la notificación de que estamos grabando y queremos presentarles al primer ponente de esta sesión, de esta tercera sesión del Diplomado de Cardiología Básica para Enfermeras. Él es licenciado en Enfermería y Obstetricia por la Escuela del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y es enfermero especialista del adulto en estado crítico por este el Plan Único de Especialización en Enfermería de la UNAM. Y con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y pues bueno, queremos presentarles a quien, a nombre del Instituto Michoacano de Educación Integral, Plantel Paracho, Lobello de Ser Enfermero y la Red Mexicana de Enfermeras Cardiovasculares, a Edgar Gibram Torres Mar. Adelante amigos, son todos tuyos los micrófonos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad le agradezco mucho la invitación por parte de mi amigo y compañero y bueno, muchísimo gusto, un gran saludo y también les agradezco a ustedes, a todos ustedes su gran atención el día de hoy. Bueno, vamos a hacer un saludo y bueno. Sí, amigo, ya la podemos visualizar. Excelente. Muy bien. Bueno, también agradezco muchísimo al Instituto Michoacán de Educación Integral y, obviamente, a lo voy a hacer enfermero por poder brindarles esta información, ¿verdad? Primero que nada, bueno, vamos a empezar por lo que es la taquicardia supraventricular. En la parte de nuestros objetivos, bueno, vamos a presentar para poder transmitir toda esta fundamentación de lo que conlleva la taquicardia supraventricular o abreviado en lo que van a poder ver, tanto a partir de aquí como en otras partes, artículos médicos, la TSV, y ya en una parte más específica identifica ya más detalladamente estas características de lo que se presentan, de los signos y síntomas y también su tratamiento. Bueno, primero que nada, podemos ver que las taquicardias, todavía no entrando acerca de las supraventriculares, las taquicardias pueden dividirse, esto más que nada, en dos grandes categorías, las vamos a tener por las, esto más bien en la, en lo angosto o en lo ancho, de lo que puede ser la medida de la medida del QRS, menor de 120 milisegundos o más de 120 milisegundos, ¿verdad? Esto va a ser algo muy, muy, muy importante ya que respecto a esta medida ya nos estamos yendo no solamente, primero que nada, obviamente hacia el diagnóstico y posteriormente hacia el tratamiento, ¿verdad? En la parte de lo que comentaba, clasificando esto detalladamente podemos ver que tiene bastantes implicaciones importantes ya en el manejo, sobre todo en la parte aguda y podemos ver que, viendo lo que es esta parte de la, lo ancho del QRS, lo clasificamos ya en la parte si es regular o si es irregular, en la parte regular ya tenemos esta clasificación que es entre la taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular, con lo que puede ser conllevado por un bloqueo de rama o por una vía accesoria y en la parte irregular, que es, bueno, esto ya entra en otras etiologías como puede ser la fibrilación auricular, el flote auricular, también ocasionado por los, por otros bloqueos de rama o por vías accesorias o otra clasificación que puede ser la torsada después, ¿verdad? Pero en esta parte sí nos vamos a concentrar principalmente en lo que es la parte regular y entrando precisamente en la anchura del QRS, que es la angosta. Bueno, primero que nada, las taquiarremias supraventriculares, obviamente ya estamos entrando en la parte de que son originadas por arriba de la bifurcación de las de gis y ocurren en la mayoría, en todos los grupos de edad. Posteriormente vamos a ver que esto se conlleva más o sucede más en mujeres, en mujeres ya de cierta parte de su tercera década de la vida, sometidos a ciertos procedimientos también que lo podemos ver en otro tipo de edades. Y bueno, estas taquiarremias son de inicio rápido, requiere de ciertas matizaciones y los podemos encontrar en su mecanismo, su mecanismo es a ritmo. Esta parte ritmogénica se encuentra en un mecanismo de reentrada que sucede principalmente en un poco más arriba de lo que conlleva ya las de gis. y este mecanismo lo que hace es tener dos vías de acceso, una parte lenta y una parte rápida. Y estas descargas adrenérgicas las hace en un ciclo... en un ciclo de lo que es... en un ciclo anterogrado, lo que es de aurícula a ventrículo, llevando a estas descargas de una misma forma y lo hace de manera ya más súbita y lo que conlleva esta morfología en la parte del QRS de la parte angosta. Y la parte... también podemos conllevar que a veces tenemos una vía accesoria. Esta vía accesoria proporciona este mecanismo de reentrada que en la parte del nodo aurículo ventricular y en las Purkinje y también en la parte del tejido ventricular, propia vía accesoria, retorna a la aurícula y ésta utiliza... la mayoría de las veces siempre es utilizada por esta vía de acceso, esta vía agregada por el aurículo ventricular. Y bueno, ¿qué etiologías podemos tener aquí? Bueno, principalmente podemos tener las etiologías que son anormalidades de la conducción... disculpa que no se alcanzó a cargar la imagen, pero... bueno, anormalidades de la conducción interventricular, un bloqueo de rama anatómico que ya estaba precedido, una parte funcional, otra historia, que pudo haber sido tejido específico que proporcionalmente fue agregándose hacia el nodo del aurículo ventricular y creando este acceso lento o rápido por donde se descarga la energía y las preexcitadas por últimamente. Bueno, ¿y qué podemos ver en nuestra valoración inicial? ¿Qué es lo que podemos ver con nuestros pacientes? Bueno, principalmente en la parte del estado mental. Bueno, obviamente no se sabe qué está sucediendo. Comienza a tener esta parte de ansiedad. Inclusive ya puede tener alteraciones del estado mental. con la parte de nuestra frecuencia cardíaca. Vamos a tener ahí ya las frecuencias entre 180 hasta 220 latidos por minuto, 250, inclusive cierta bibliografía ya la marca de esta manera. que inclusive esto puede llegar a ser parte de una finalidad de un diagnóstico diferencial con estas, las famosas maniobras de valsalva. Esta frecuencia puede inclusive disminuir si nosotros asoblecamos lo que es un masaje carotidio hasta cierto límite de la edad. Y o preferentemente podemos decirle solamente que haga este esfuerzo ocupando la parte del estómago como si estuviera queriendo hacer del baño. Nosotros le decimos haga el esfuerzo, hace el esfuerzo y vemos cómo puede ir disminuyendo gradualmente la frecuencia hasta disminuir esta, esta sensación hasta de palpitaciones, la ansiedad inclusive. inclusive el masaje carotidio está recomendado hasta la parte de lo que es los adultos jóvenes. Posteriormente ya no es recomendable porque esa parte es donde podemos empezar a hacer ya por la edad lo que es lo que es la calcificación, inclusive llega a hacer estas placas en nuestras carotidas, ¿verdad? Entonces nosotros por querer hacer, inclusive querer ayudar más, denominamos empeorando inclusive esta situación y hasta podemos, nos podemos ir a pasar quizá de un algoritmo a otro, ya no vamos a estar aplicando lo que pudiera ser la de taquiarritmia inestable, sino ya va a ser casi una valoración de Cincinnati, ¿verdad? La parte de la congestión pulmona también podemos checar, datos de hiperperfusión periférica y datos de daño celular, lo que puede ser una hiperlactatemia, hiperlactisidemia en una parte de nuestra gasometría. Y bueno, la taquicardia, esta la vamos a encontrar más que nada como una taquicardia intranudal esto puede ser su otro nombre o su otra clasificación, pero es la más común que siempre vamos a encontrar en estos pacientes, ¿verdad? Se observa, como ya había mencionado, a partir de los, este, con mujeres a los 35 años de edad y su origen siempre es una doble vía de acceso, esto que siempre, esto que he mencionado, ¿no? Que es una vía lenta y una vía rápida. Y bueno, lo que es la taquicardia o el, aquí vamos a ver esta parte, la diferencia del train o el trap. Esto es con un inicio, este, la taquicardia por, por entrada intranudal, que es con un inicio y fin súbito, este, vamos a ver en la parte de electrocardiograma como estaba teniendo inclusive una frecuencia sin, una frecuencia sin usar, pero se fue acortando, cortando, cortando, donde ya empezamos a tener estas frecuencias de, primero de 150, 160, 180, hasta 200, inclusive hasta 220, y podemos ver que la onda P se desaparece totalmente, que es lo que podemos encontrar como la, la parte clásica, es otra subclasificación que se ve en la bibliografía, la onda P, ya de tanto que se acorta, este segmento ARR, ya no, ya no se alcanza a percibir, la onda P, o está amontonada en la parte del complejo QRS, y lo que es, este, o la taquicardia reciprocante, la reciprocante de la unión AB, o una taquicardia, este, no común, taquicardia supraventricular no común, es que sí se alcanzan a ver las ondas P, pero, ya no, este, pero están de una forma, no es, no, están, con, ya no son positivas, son negativas, y, este, posterior a las ondas T. Ok, y, en esta clasificación, de lo que es la taquicardia del QRS angosto, en una taquicardia irregular, podemos ver que sí, las ondas sí son visibles, le, posteriormente lo clasificamos como que es, entra la frecuencia auricular, si llega a ser mayor que la frecuencia ventricular, entonces, vemos que, entra la creación del flutter, si vemos que no, analizamos primero, el intervalo RP, y si es, si el intervalo RP es menor que el PR, menor de 70 milisegundos, ya lo podemos clasificar como, la famosa taquicardia por reentrada entranodal, o si es mayor de 70 milisegundos, la taquicardia, este, la taquicardia por reciprocante de la unión del aurículo ventricular. Bueno, en la parte de, este, lo que es nuestro tratamiento, tenemos, tenemos un manejo inicial, en el servicio de urgencias, por lo regular, posiblemente hacer este, para hacer este diagnóstico, y la parte de los electrocardiográficos. Ya cuando entramos, lo que es, en una taquicardia monómicamente inestable, es cuando ya respondemos, alguna de las típicas preguntas que es, si empieza a tener, alguna alteración del estado mental, también alteración de, de la parte cardiovascular, de la parte respiratoria, si vemos que responde alguna vez así, entonces ya estamos, entonces ya estamos en lo que es el, en una taquicardia monómicamente inestable. Y esto lo podemos hacer con una cardioversión eléctrica, con una cardioversión eléctrica, que es lo que es este, sincrónica. Con esto se requiere, con una premedicación, regularmente siempre es con, una premedicación con sedoanalgesia, ya que es este, bueno, al tener alto voltaje, si se llega a sentir esta descarga, con mayor umbral de dolor, naturalmente, y se llegan a ver resultados inmediatamente. Ya que, bueno, si es una, si es este, hemodinámicamente estable, podemos creer lo que son las maniobras vagales, pero ya, ya recomendamos que, solamente hasta cierto nivel, hasta cierto punto de la edad, posteriormente, vamos a ver que el tratamiento de elección, va a ser la, la famosa adenosina, o podemos tener algunos, este, antagonistas no dihidropiridínicos, o beta bloqueadores, aunque el tratamiento bioral, ya va a estar más encaminado, a lo que es, posterior a que se resolvió inmediatamente, que con el, nuestro tratamiento, tratamiento preferente, va a ser la adenosina, posteriormente, ahora si vamos a requerir de estos medicamentos, ya había orales, para ir controlando, la arritmia, posteriormente, que estos medicamentos, acortan, disminuyen, disminuyen lo que es la, frecuencia cardíaca, puede ser de manera, selectiva o no selectiva, y disminuyendo también, lo que es el intervalo QT, verdad, entonces, este, al tener estos, tratamientos, le damos más, con la adenosina, ayudamos al corazón, que disminuya, la parte de las descargas, de las descargas, y, obviamente, al tener la frecuencia, entre 180, y 200, entre 180 y 200, lo que hacemos es darle, siempre estamos forzando, a nuestro corazón, para realmente lo que es el miocardio, un músculo, vamos a llegar a un punto, donde nos podemos, se puede cansar, o, y puede manifestar, otras arritmias, que son ya, inclusive, más letales, hasta el grado de llegar a, una parada, una parada cardíaca, o hacer este, manifestándolo solamente, con la arritmia letal, pero ya con una, hemodinamia, mucho peor, más inestable, entonces, eso sí debemos tenerlo bien en claro, arritmia que no esté, que estemos viendo, pero que no se esté tratando, sí va a llegar a manifestar, arritmias con mayor, arritmias de mayor severidad, y bueno, ¿cuál es este tratamiento, que ya explicamos, que es la adenosina? Bueno, principalmente va a ser, es un nucleosido, pulínico endógeno, que lo que hace esto, esta parte molecular, es, es ya, darnos en lo que es nuestro, efecto, en el efecto, en el dromotropismo, que es, que es uno de los mecanismos, de la célula cardíaca, lo que hace, va a ser, la parte negativa, afectar en el nodo aurículo ventricular, ¿qué va a hacer esto? Disminuir, o interrumpir, los circuitos de reentrada, y así, ¿qué va a hacer? Con el adenosina monofosfato, incrementar la parte intracelular, entonces vamos a tener que, que este, lo, lo para, inclusivamente de golpe, entonces, es un efecto, que vamos a tener que tener, muy a la mano, inclusive, la mayoría, en la parte de la experiencia, que en urgencias, van a ver que se dan este medicamento, y, casi, casi tenemos el, lo que hace casi el carro de paro, a un lado, porque, llegan a hacer, una pausa, inclusive se espera, que sean de unos, menor de 5 segundos, 5 o 6 segundos, de lo que es, este, una asistoria completa, pasando de este tiempo, ya, ahora, ya así es, este, nos podemos preocupar, y ya podemos entrar, casi en, en el otro algoritmo, que es la reanimación, para, este, sacarlo de, de la otra rinieleta, ¿verdad? es un efecto, no deseado, pero que si llega a suceder, y, bueno, posteriormente también, este, comentaba de esta parte, para no pasarme de tiempo, ok, todos estos, todos estos tratamientos, que vamos a empezar, que se van a dar, principalmente, no los damos, este, si ven que no se hizo el efecto, bueno, en este sí, en este de la adenosina, olvide comentar, esto se da, automáticamente, se prepara, y se administra, automáticamente, luego, luego, porque su vida media, es de 6 segundos, entonces, es la famosa, famosa técnica que han visto, que es con el juego de llaves, conectamos una jeringa, de 20, de 20 CC, 10 CC, y, del otro lado, por la parte del lumen, de la llave de 3 vías, nuestro medicamento, con adenosina, de 6 miligramos, primera dosis, damos el, damos el medicamento, rápidamente, pasamos los, 20 a 20 CC, esperamos a que haya ese efecto, no hace ese efecto, podemos dar, otro, otro bolo, pero ahora, de 12 miligramos, automáticamente, podemos, este, esperar a que tenga este efecto, y si no lo tiene, entonces, ya podemos empezar a, empezar a otra, a otro tratamiento, pero, podemos tener también, se recomienda en la bibliografía, que los que han tenido quizá alguna experiencia, con lo que son trasplantes, trasplantes, este, cardíacos, la mayoría de estos pacientes, llegan a ser muy sensibles, a esta, a este, a este tratamiento, entonces, inclusive, la mitad, de lo que son estas dosis recomendadas, que ya serían de 3 miligramos, para que, para proporcionar este efecto deseado, ¿por qué otro medicamento no? Ya que, luego pueden decir, ah, bueno, es que también tenemos otro medicamento, que es, por ejemplo, digoxin, este, estos medicamentos, lo que hacen es, los otros medicamentos, estimulan, más que nada, la vía de acceso, la vía de, esta vía de reentrada, que puede ser lenta o rápida, entonces, al contrario, nos van a, o no van a hacer ningún efecto, o nos van a proporcionar, otro tipo de arritmias, que, este, que, bueno, obviamente no son nuestro efecto deseado, ¿verdad? Con este tipo de tratamientos, y no por nada, este, y no por nada, a esta arritmia, la tenemos inclusive, los que hayan tenido la oportunidad, de verlo, inclusive en la parte de los algoritmos, de, de, la, de la aceleración, ese, ¿verdad? Inclusive hay un apartado ahí, de, de que arritmias supraventriculares, que, lo que nos dice, básicamente eso, está en medicamento instable, pasamos a lo que es, la terapia eléctrica, sincrónica, está estable, se encuentra estable, podemos pasar todavía, con lo que es la adenosina, en sus dos dosis, posteriormente, si no, otro tipo de tratamiento, inclusive consultar, ya un experto, totalmente, ¿verdad? Pero, estos son, este, inclusive con, el, el efecto no deseado, que lo que comentaba, que era la, pausa mayor de los seis segundos, y llega a ser esto, pues es, por algo es recomendable, tener, estos algoritmos, a la mente, ya que, podemos estar pasando, de uno a otro, y, bueno, esta es la parte, de mi recencia, bibliográficas, donde espero, que puedan tener, mayor accesibilidad, para esta información, e inclusive, puedan, pueden mandar, estas, cualquier duda, que tengan, a la parte, de mi correo, para que, si quedó, alguna duda, o, alguna cosa, que no hayamos aclarado, yo las puedo responder, con mucho gusto, y ya, pasar la información, posteriormente, espero no haberme pasado, creo que, creo que todavía estaba, está amigo, no te preocupes, perfecto, pues, agradecemos mucho, tu, tu presentación, Chibram, quiero, igual, compartir la, la pantalla, ahorita les voy a aparecer, ahí en, en la pantalla, pantalla de todos ustedes, este, la constancia simbólica, en un ratito, que ya tenga, los folios correctos, pues bueno, te la hago llegar amigo, pero aquí está, tu constancia, por participación, a este diplomado, muchísimas gracias, por tu, tu aporte, tu conocimiento, y pues bueno, igual ellos saben, que si llegaran, a tener alguna duda, o demás, pues bueno, les tratamos, de resolver, todo, este, lo más que podamos, verdad, y si no, pues bueno, les proporcionamos, la información, para que ellos también, incluso, verdad, se les pueda generar, muchas más dudas, y puedan, indagar mucho más, en el conocimiento, después te hacemos, entrega de tu constancia simbólica, como te, te decía hace un instante, al ratito, que ya tenga el folio, correcto, te la hago llegar, y queríamos solicitarte, también, si nos podías hacer llegar, tu presentación, para que yo se las pueda compartir, a ellos, en el aula virtual, que tenemos, y bueno, ahí si te llegan, a tener alguna duda, o algo, puedan volver, a repasar la información, o incluso, volver a verificar, las referencias bibliográficas, si es que así fuera, necesario, claro que sí, con mucho gusto, agradezco nuevamente, esta invitación, y poder proporcionar, la información, también les deseo, muchísimo éxito, en lo que va haciendo, creo que, todavía como mediados, poco a poco, sigan esforzándose mucho, para que, este, esta información, no sea solamente, para tenerla, entre nosotros, sino más bien, para manifestarla, con nuestros pacientes, que es donde siempre, vamos a estar, ahí es donde se ve el verdadero, lo bien aprendido, y el buen conocimiento, perfecto, muchísimas gracias amigo, igual por tus, tus palabras, y bueno, espero que, que los compañeros, así también lo estén, lo estén tomando, pues te damos de nuevo, las gracias, y este, y pues te despedimos, con, con aplausos, por tu, tu presentación, muchas gracias amigo, con mucho gusto, mucho éxito, muchas gracias, muy bien, pues, vamos a dejar, el apartado de preguntas, un poquito, después, les parece, porque tenemos ya, nuestro siguiente ponente, en línea, listo, él es, maestro, en educación, es licenciado, en enfermería, y obstetricia, por la Eneo, maestro en educación, por la UNITEC, y tiene toda una vida, en el Instituto Nacional, de Cardiología, Ignacio Chávez, es, un gran amigo también, y bueno, quiero presentarles, al maestro Miguel Ángel, Sánchez Medina, que está aquí con nosotros, y les va a compartir, el tema de flotter auricular, adelante, Miguel. Muy bien, muchas gracias, gracias por la, por la presentación, Gigo, sabes que también se te aprecia mucho, y gracias por la, por la distinguida invitación, a ti, al, al Instituto del Hermoso Estado de Michoacán, y este, pues, aquí estamos, para compartir, un poco el conocimiento, de, este, en estas, en este diplomado, ¿no? Un gusto que, pues, igual ustedes, nos estemos capacitando, estemos aprendiendo, porque como nos decía, este, Gibran, pues, hay que aplicar el conocimiento, con nuestros pacientes, ¿no? El conocimiento no está, para quedarse guardado, sino hay que, se debe compartir, y más que nada, pues, aplicarlo ahí, con nuestros pacientes, ¿no? Que finalmente, son los beneficiados, en, en, en estas capacitaciones, que estamos teniendo. Entonces, dándole continuidad, al temario, pues, tenemos, otro trastorno del ritmo, trastorno de la conducción, que tiene que ver, con el flotter auricular. El flotter auricular, finalmente, bueno, hablando un poquito, de, de, las propiedades cardíacas, y demás, un segundo, recordemos que, el, corazón, va a tener, ciertas, capacidades, ciertas propiedades, entre ellas, la excitabilidad, automatismo, la conducción, un peor refractario, y una contractilidad. Finalmente, hablando un poquito, muy, muy superficial, de la, de la, anatomía cardíaca, entonces, entenderemos, que, pues, bueno, nuestro corazón, va a tener, esa propiedad, de excitabilidad, de automatismo, de conducción, de un peor refractario, y finalmente, de una contractilidad. Si vemos, apreciamos un poco, este video, podemos observar ahí, la contractilidad, la sístole, la diástole, incluso, por ahí, se alcanzaría a visualizar, un poco, lo que es, el sistema de conducción, en, de ahí, de nuestros, de nuestro, de nuestro corazón, de nuestro corazón, perdón, en el electrocardiograma, pues, recuerden que ustedes, que esta es una gráfica, de la actividad eléctrica, del corazón, ¿no? Que va a tener ciertas ondas, onda P, QRS, onda T, va a tener, cierto ritmo, ciertas mediciones, nuestro electrocardiograma, y también, pues, dentro del sistema cardiovascular, o dentro de nuestro corazón, les decía que tenemos el sistema de conducción, sistema de conducción, que es, iniciando en el nodo sinusal, después, viajando, por los ases internodales, al nodo aurículo ventricular, a las de G, a la rama izquierda de las de G, a la rama derecha, a las ramas de Purkinje, y así sucesivamente, como lo, más o menos, lo visualizábamos, en el video, en el pequeño video, que les puse. Entonces, recordemos que el ritmo normal del corazón, pues, es el ritmo sinusal. Algunas características que tiene, es un ritmo, el ritmo normal del corazón, está originando, el impulso, en el, que es el marcapaso natural del corazón, el nodo sinusal, ubicado en, la aurícula derecha, maneja una frecuencia cardíaca, entre 60 y 100 latidos por minuto, y en el electrocardiograma, pues, bueno, vamos a tener una onda P, que precede a un QRS, y finalmente, los espacios entre la R y R, pues, debe de ser rítmico, ¿no? Entonces, nuevamente ahí, viendo de la parte interna, nuestro sistema de conducción, ¿no? Si alcanzamos a, a, a visualizar nuestros ojos, o separar nuestros ojos, ¿dónde empieza el impulso? Lo que es en el nodo sinusal, en la parte de arriba, ¿cómo viaja a los ases internodales, hasta el nodo aurículo ventricular, la rama de las de Gis, rama izquierda, rama derecha, y fibras de Purkinje. En esencia, si pudiéramos abrir nuestro corazón, y pudiéramos visualizar, el, el, el sistema de conducción, pues, se vería más o menos, en esta, en esta imagen, ¿no? Se, se ve bonito, se ve interesante, en cuestiones normales, o fisiológicas, pues, es lo que sucede, en, en nuestro sistema de, de conducción. Pero bueno, tenemos algunos trastornos del ritmo, como pueden ser, obviamente, lo que nos decía hace un momento, nuestro compañero Gibran, y en este caso, pues, también la, el flotter auricular, ¿no? Otro pequeño video, donde si nosotros pudiéramos separar un poquito nuestros ojos, visualizar nuestro sistema de conducción en el corazón, y en el, en el lado izquierdo de la pantalla, pues, observaría el trazo electrocardiográfico, ¿no? P, QRS, onda T, en este caso, 80 latidos por minuto, pudiéramos visualizar que está entre RR, la misma distancia, entonces, pensaríamos en un ritmo sinusal. Y, obviamente, pues, aquí algunos segmentos, algunos intervalos que va a tener nuestro ritmo sinusal, ¿no? Las, las, la onda P, el complejo QRS, la onda T, ciertas mediciones que, en su momento dado, cuando, cuando hayan hablado, cuando vayan a hablar de electrocardiografía, pues, entenderemos estas, estas mediciones. Y, por lo tanto, entonces, el ritmo normal del corazón es el ritmo sinusal. En este caso, un electrocardiograma de 12 derivaciones, derivación 1, derivación 2, derivación 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B4, B5, B6, y la derivación 2, o el D2 largo, ¿no? Finalmente, recordemos que, en medicina, en enfermería, o en el área de las ciencias de la salud, debemos de entender o conocer lo que es, normal, para que podamos identificar lo anormal. Cuando nos enfrentemos a una situación anormal, sepamos, ¿no? Tengo registrado que es lo normal, un ritmo sinusal, para cuando yo identifique en un trazo electrocardiográfico, algo anormal pueda entender. Entonces, visualizando aquí nuestra pantalla, decimos que, una arritmia, ¿qué será una arritmia? Una arritmia es cualquier alteración del ritmo cardíaco, distinto al ritmo sinusal, o al ritmo normal del corazón. Entonces, si visualizamos nuestra pantalla, o si visualizamos nuestro monitor hemodinámico, en este caso, puedo observar, en el trazo, en el verde, en lo que es la primera línea, que ya no es tan normal como un ritmo sinusal. Algo está sucediendo. Entonces, aquí significa, o estoy entendiendo, que es una arritmia. ¿De qué tipo? Quizá a lo mejor no lo sé, pero yo sé que ya no es un ritmo normal, que ya no está rítmico. Entonces, identificar que una arritmia es cualquier alteración del ritmo cardíaco, distinto al ritmo sinusal. ¿Qué arritmias vamos a tener? Pues, según su clasificación, hasta aquí, arritmias, cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto. Las bradiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto. Ahí ya estamos observando onda P, QRS, una onda T, es rítmico, pero, bueno, decíamos que para que fuera un ritmo sinusal, debería tener la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Aquí nuestro paciente, o nuestro paciente simulado, podríamos pensar que tienes 46 de frecuencia. Entonces, estamos hablando de una bradiarritmia. Por su origen, ¿no? Tenemos QRS estrechos o QRS anchos, y sería una arritmia supraventricular. En este caso, pues aquí en el primer trazo electrocardiográfico, alcanzaríamos a observar o alcanzamos a observar que sí, es rítmico, sí, pero la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto. No alcanzo a visualizar concretamente una onda P, entonces ya estamos hablando que es una arritmia, ¿no? Recordemos el ritmo normal del corazón, el ritmo sinusal. Fuera, todo lo que esté por fuera de ese ritmo, se considerará entonces una arritmia. Tenemos otro tipo de arritmias que según el ritmo, es serían regulares e irregulares cuando la onda P y QRS son regulares o cuando la onda irregulares, perdón, cuando depende de la irregularidad entre la onda P y la QRS y lo visualizamos ahí en esa pequeña imagen donde sí visualizo ondas P, visualizo complejos QRS, visualizo ondas T, pero algo está sucediendo por ahí. O sea, no hay una irregularidad en esa relación entre el P, QRS. Entonces las arritmias, ¿no? Pueden ser de varios tipos, ¿no? Dependiendo la clasificación. Lo que nos ocupa al día de hoy entonces es el flotter auricular. El flotter auricular es un trastorno de ritmo sostenido frecuente en algunos pacientes con algunas cardiopatías. Ahí estamos observando entonces dentro de nuestro trazo electrocardiográfico o nuestro monitor hemodinámico donde estoy observando muchas ondas que pudieran parecer ondas P, podría ser un complejo QRS y la onda, o a lo mejor si yo dijera, pues son muchas ondas T o son ondas P o que algo está sucediendo. Finalmente estoy identificando que mi flotter auricular o que mi ritmo que estoy observando en el monitor hemodinámico es algo anormal. Ya no es, ya no es un ritmo sin usar. Entonces identificar esas ondas o identificar ese ritmo me va a permitir distinguir o saber qué tipo de ritmo estoy hablando y en este caso pues estoy hablando de un flotter auricular y lo podemos visualizar en esta manera. En un ritmo, en un monitor electrocardiográfico estamos observando ahí puede haber una onda P, complejo QRS, onda T, onda T, onda T, algo está sucediendo que no es nada normal. Entonces estoy viendo algo característico que es del flotter auricular, que es las ondas F continuas o que se conocen como dientes de sierra. ¿Cuáles son las características entonces del flotter auricular? La frecuencia auricular, la frecuencia cardíaca auricular está entre 250 y 300 latidos por minuto, es decir que las aurículas, que recordemos que la onda P no las va a estar dando, las aurículas. En este caso, las características del flotter auricular es que tenemos muchas ondas P, conducción 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. ¿Qué significa conducción 2 a 1, 3 a 1? Quiere decir que dos ondas P por un QRS, tres ondas P por un QRS, cuatro, cinco, y incluso hasta pudiera la literatura nos menciona que pudiera haber de 8 a 1, ocho ondas P por una conducción de un estímulo del QRS o un estímulo ventricular. Entre más ondas F haya, es decir, ondas del flotter, pues más alargado se encuentra el ritmo y es una frecuencia cardíaca o una frecuencia ventricular mucho más lenta. Entonces, lo más característico es la frecuencia auricular, la frecuencia cardíaca auricular está entre 250 y 300 latidos por minuto. La actividad auricular la constituye en las ondas continuas F o conocidas como dientes de sierra, ¿no? Si recordamos más o menos cómo es una sierra, pues tiene muchos picos, ¿no? Que en este caso si la traducimos o la observamos o lo visualizamos en un electrocardiograma, podemos observar que se ven muchas ondas F, que son las aurículas y finalmente un QRS. Y es un ritmo ventricular regular. ¿Por qué? Porque si yo visualizo las R en esta parte, yo veo que es un regular, es la misma distancia, es el mismo ritmo, digamos, pero la diferencia está en que las ondas F son muy características del flotter auricular. Aquí tenemos otro electrocardiograma, ¿no? Les decía yo al principio, hace un momento, la relación PQRS más frecuente es 2 a 1, quiere decir dos ondas P o dos dientes de sierra por una contracción ventricular. Cuando la frecuencia ventricular media se encuentra 130-150 latidos por minuto. Pero puede haber 3 a 1, puede haber 4 a 1 e incluso 4 a 1. Esto es un electrocardiograma, un monitor, a lo mejor un electrocardiograma, donde podemos observar los dientes de sierra característicos. Lo que va a distinguir la fibrilación auricular y el flotter auricular, finalmente van a ser las ondas F que son en dientes de sierra. Y aquí tenemos otro electrocardiograma, ¿no? A lo mejor yo si observo el D2 largo, yo puedo observar, es que no distingo si son ondas F o es una fibrilación auricular o es una flotter auricular o qué onda. Pues ahí me voy a lo mejor a otra derivación. Veamos la derivación B1. ¿Cómo estoy observando el trazo característico de las ondas F, que me va a determinar exactamente que estamos hablando de un flotter auricular? O en el ABL, incluso también puedo observar o visualizar estas ondas F. Entonces, la fisiología del flotter auricular, nos decía el compañero Gibran anterior, que este es un mecanismo de reentrada. Esta es una situación donde el sistema de conducción no lo conduce de manera correcta al del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, sino que existe una reentrada, un retroceso del impulso eléctrico. Dice por aquí la fisiología del flotter auricular. El impulso viaja del nodo sinusal a través de las aurículas en sentido contrario de las manecillas de reloj. Es decir, el flotter auricular es un mecanismo de reentrada. El circuito del flotter auricular implica el área tisular entre la vena cava inferior y lo que es la válvula tricúspide. Si pudiéramos visualizar dónde se observa, valga la expresión, ese mecanismo de entrada es en la estructura, en el tejido que se encuentra, entonces entre la vena cava inferior y obviamente la válvula tricúspide. Puede desarrollarse en el área auricular que ha sido afectada por procedimientos quirúrgicos, como cuál es un mustar, un fontano, una reparación de defectos septales auriculares. Es una de las principales características o fisiología del flotter auricular. Mientras que, haciendo un poco de diferencia entre cómo diferenciamos o cómo podremos diferenciar una fibrilación auricular de un flotter auricular, decíamos que en el flotter auricular es un mecanismo de reentrada. Es decir, el impulso eléctrico viaja quizá al nuevo aurículo ventricular, pero se regresa o se retorna. Es un mecanismo en circuito, en reentrada. Mientras que en la fibrilación auricular, pues sucede como lo estaríamos visualizando en el pequeño video. Vemos muchos puntos amarillos, que son muchas estimulaciones, que hacen que las aurículas estimulen y haga esta fibrilación, como lo podríamos estar observando ahí. O en la imagen del lado izquierdo, donde, o en esta imagen de aquí, la central, digamos, hay muchos focos donde finalmente se está observando el estímulo eléctrico. Y no en el flotter auricular, como decíamos, que era un mecanismo de reentrada. ¿Cuáles son las causas del flotter auricular? Bueno, las causas del flotter auricular, evidentemente, lesiones valvulares, específicamente, o más, más concreto, la válvula tricúspide, infartos al miocardio, hipertensión arterial sistémica sostenida o mantenida, el hipertiroidismo, enfermedades de nodo sinusal, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad avanzada, el sexo masculino, factores genéticos. ¿Cuáles? ¿Cómo qué tipo de factores genéticos? Pues, estos mutaciones en los canales de sodio y de potasio, hipertensión arterial sistémica, cardiopatía hipertensiva, síndrome de apnea, hipopnea del sueño, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca crónica, cardiopatías valvulares, específicamente en la tricúspide, cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatías congénitas, o incluso en insuficiencia renal crónica, son los factores de riesgo que pudieran desencadenar en el paciente una flóter auricular. ¿Cuáles serán las sintomatologías? Pues, bueno, la disnea, la astenia, la dinamia, dolor en el pecho, palpitaciones, el paciente va a referir que siente o que tiene palpitaciones, ¿no? Lo más común es escuchar la carótida en la radial, en el pecho, tratar de palpar cuando el corazón está latiendo de manera incorrecta, ¿no? Entonces, la sintomatología disnea, la astenia, la dinamia, dolor en el pecho, las palpitaciones, y pues también el síncope. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Evidentemente, el diagnóstico se va a hacer a través de la electrocardiograma, no hay de otra manera, o de bote pronto, o de primera instancia, o nosotros en enfermería, que somos los que pudiéramos recibir al paciente en el área de urgencias, tiene problemas con palpitaciones, dolor en el pecho, un electrocardiograma, y evidenciar o encontrar estas ondas F, o estas ondas que son de dientes de sierra. Evidentemente, el diagnóstico es electrocardiográfico, sin embargo, pues hay otras técnicas para poder realizar un diagnóstico más certero, puede ser por la sintomatología del paciente, un holter, que es un monitoreo de 24 horas, monitoreo continuo en 24 horas de la frecuencia cardíaca, la ecocardiografía, o ecografía, para visualizar la estructura cardíaca, la coronariografía, para ver el flujo sanguíneo coronario, un estudio electrofisiológico, para detectar posibles arritmias, y el lugar de origen. Pero evidentemente, pues decíamos que lo principal es encontrar un electrocardiograma, electrocardiograma donde vamos a visualizar las ondas F, o las que son los dientes de sierra. ¿Cuál es el tratamiento que se le va a dar a estos pacientes? Bueno, tratamiento o el abordaje que se le va a dar, va a depender de dos situaciones. Si es un paciente que se encuentra inestable, o es un paciente que se encuentra estable hemodinámicamente. Un paciente inestable, lo principal es la cardioversión sincronizada. Ese es un dato muy importante que ahorita veremos algunos ejemplos de lo que es la cardioversión sincronizada. Mientras que tenemos un paciente hemodinámicamente estable, pues pudiera esperar un tiempo el paciente para que se pueda hacer una cardioversión. Es decir, el principal abordaje de estos pacientes es controlar la frecuencia cardíaca. Cuando tenemos un paciente hemodinámicamente estable con un flóter auricular, pues bueno, hacer una historia clínica cardiovascular, identificar desde qué momento el paciente inició con esta sintomatología, cuáles los antecedentes quizá que tiene, porque muy probablemente el paciente que tiene un periodo prolongado quizá de una fibrilación auricular o de un flóter auricular, tendrá la presencia de trombos intracavitarios. Entonces, si yo no realizo una exploración, una historia clínica adecuada del paciente y le doy una cardioversión, puedo llevar a cabo el desprendimiento de esos trombos y se puede migrar a nivel cerebral, mesentérico, renal o en cualquier otra situación que puede ser una situación muy grave. Entonces, cuando el paciente lo tenemos estable, lo ideal es controlar la frecuencia cardíaca, descartar los trombos intracavitarios y valorar la febi o la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo que sea mayor al 25%, que no sea menor pues al 25%. Entonces, en el caso de los pacientes que están, el tratamiento que se le puede dar, les decía que lo principal es controlar la frecuencia cardíaca. Podemos hacerlo de manera farmacológica, de manera de una cardioversión sincronizada o de una ablación por radiofrecuencia. En el caso de controlar la frecuencia o la cardioversión farmacológica, como lo menciona, lo que iba a mencionar la literatura, una cardioversión farmacológica es utilizar los medicamentos bloqueadores del nodo auriculoventricular o bloqueadores beta, como puede ser el propanolol, el sotalol, el metoprolol, el carbedilol, o medicamentos que van a ser bloqueadores de los canales de calcio, como puede ser el diltiazem o el verapamil. Si quisiéramos nosotros hacer una cardioversión, pues bueno, obviamente les decía yo hace un momento, una cardioversión programada, tendríamos que utilizar una anticoagulación en el paciente. Un paciente no lo podemos cardiovertir, sobre todo cuando tenemos un tiempo ya con el flóter o la fibrilación auricular, finalmente el tratamiento es muy similar al flóter o a la fibrilación auricular. La cardioversión va a requerir obviamente una anticoagulación previa en el paciente, mantener un INR entre 2 y 3 por una duración de entre 3 y 4 semanas para poder realizar una cardioversión programada en el paciente. O en su defecto, pues un tratamiento definitivo como puede ser una ablación por radiofrecuencia, que es una ablación por radiofrecuencia, es hacer un cateterismo y en el cual se va a introducir una serie de cateter con unos electrodos que finalmente van a quemar, por así decirlo, van a hacer una ablación, van a cortar o van a suprimir esos impulsos eléctricos anómalos que se encuentran dentro del paciente. Pero pues bueno, todo esto dependerá, les decía en la lámina anterior, la estabilidad o la inestabilidad del paciente. Tratamiento, decíamos nuevamente minimizar los riesgos de un accidente cerebrovascular en una cardioversión ya sea sincronizada eléctrica o una cardioversión farmacológica, porque posiblemente si el paciente les decía, si tiene algunos tiempos ya con fibrilación o un flotter auricular, generalmente tendrá unos trombos intracavitarios. Médicamente, hay un medicamento, la literatura nos recomienda este medicamento y putilida, que es una sulfonamida antiarrítmica que se administra de manera intravenosa, es usada solamente por urgencias, por la fibrilación auricular o por un flotter auricular. ¿Qué hace este medicamento? Promueve la entrada del sodio a través de los canales de entrada lentos, es decir, relentiza la frecuencia a llegar a un ritmo sinusal y obviamente también normaliza la conducción del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. ¿Y qué hace este medicamento? Transformar el flotter auricular a ritmo sinusal sin alterar la presión arterial ni la frecuencia cardíaca ni el QRS ni el intervalo PR que son de otras posibles arritmias que se pudieran presentar obviamente con el paciente. ¿Cuáles son las dosis que se utilizan en adultos de más de 60 kilos, un miligramo y ve en 10 minutos? Si no hay un control de la frecuencia cardíaca si no se revierte el ritmo sinusal se puede repetir la dosis o una dosis similar. Pacientes con menor a 60 kilogramos 0.01 miligramos por kilogramo de peso y ve en 10 minutos igual y si no hay control se puede repetir la misma dosis. Obviamente estar controlando en el paciente la frecuencia cardíaca, estar controlando al paciente los signos vitales, la monitorización hemodinámica y lo que conlleva aplicar una cardioversión farmacológica. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este medicamento? Pues bueno, es empeorar hacia arritmias ventriculares. Es decir, podemos sacar al paciente a un ritmo sinusal pero podría empeorar a un trastorno que se conoce como un torsar de pointes y lo podemos observar aquí en el monitor. Es una arritmia finalmente donde el ritmo lo podemos visualizar que se abre, se cierra, se abre, se cierra. Esto conlleva obviamente a una emergencia médica también que hay que resolver. Podríamos resolver a lo mejor el flotero auricular pero una de las contraindicaciones o una de las situaciones de empeorar o prolongar el QT o originar este, decía, este torsar de pointes en los pacientes. Entonces, el abordaje pues hay que visualizar si el paciente tiene una inestabilidad o una estabilidad hemodinámica. Si sí tuviera una estabilidad hemodinámica, es decir, yo lo puedo programar una cardioversión, si hay una inestabilidad, pues bueno, es la cardioversión, pero depende también de la historia clínica que yo le haga al paciente, el interrogatorio que yo le haga al paciente, buscar antecedentes para, pues bueno, no errar en cuanto a la cardioversión que le voy a estar o lo que le voy a realizar pues obviamente a nuestro paciente. Por ahí les dejo este algoritmo donde pudiéramos entender identificar si hay estabilidad o inestabilidad hemodinámica al paciente, la anticoagulación en el paciente, sobre todo la anticoagulación esperar entre 3 y 4 semanas, buscar INRs entre 2 y 3 o la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o warfarina, es decir, controlar los tiempos de coagulación en evidentemente nuestro paciente. Y el tratamiento les decía, cuando hay una inestabilidad en el paciente que se puede convertir en una emergencia médica, pues obviamente es una cardioversión. ¿Qué es la cardioversión? Es el tratamiento eléctrico sincronizado. Esto es muy importante lo que menciono aquí, siempre sincronizado, no olvidar cuando vamos a hacer una cardioversión porque tenemos dos tipos de tratamientos eléctricos que es la cardioversión y la desfibrilación. En uno voy a desfibrilar y en otro voy a cardiovertir. En este caso el flóter auricular es un trastorno del ritmo y tengo que revertir de un flóter auricular lo tengo que revertir a un ritmo sinusal que decíamos que el ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón. Entonces, la cardioversión es el tratamiento eléctrico sincronizado mediante la detección de la onda R para revertir algunas arritmias como puede ser la taquicardia ventricular compulso, la taquicardia supraventricular, la fibrilación auricular o el flóter auricular en este caso también se descarga obviamente durante la sístola. Entonces, vemos aquí nuestro monitor hemodinámico donde veo, observo una pequeña puntito arriba de las R esto es que es donde yo voy a dar la sincronización. Ahorita les voy a poner un pequeño video de una simulación de obviamente de una cardioversión en un flóter auricular. ¿Cuál es el objetivo de la cardioversión? Despolarizar el tejido involucrado en el círculo de reentrada. Recordemos que el flóter auricular es un mecanismo de reentrada, es decir, el impulso eléctrico anda ahí alocado y está reentrando y está provocando esa flóter, ese aleteo, ese paloteo finalmente en las aurículas. Hay dos teorías que explican los mecanismos responsables de la terminación de la arritmia mediante la conversión. Número uno, la hipótesis de masa crítica. ¿Qué significa eso? Aumentando el nivel de energía se puede terminar con la actividad fibrilatoria. Ah, entonces eso me está diciendo que una cardioversión teniendo un alto nivel de energía me va a permitir o terminar con esa actividad fibrilatoria. Y hay otra hipótesis también, o hay otra teoría, que el límite superior de vulnerabilidad, ¿qué significa esto? Afirma que la magnitud del choque debe ser mayor que el choque que inicia la arritmia. Ah, entonces otra vez estoy entendiendo que entonces una terapia eléctrica en cuanto yo tenga aumentada una terapia eléctrica, es decir, una cardioversión, voy a revertir ese flotero auricular. Pero bueno, no se trata nada más de que el paciente agarrele al cable y le doy una descarga eléctrica, ¿no? Digo, como estoy poniendo ahí esa par de imágenes ahí. Sucede entonces que tenemos la cardioversión. ¿Cuándo se va o cómo se va a iniciar la cardioversión? Entender que tenemos, bueno, quizá algunos hospitales pudieran tener todavía ahí algunos desfibriladores monofásicos. ¿Cómo los puedo distinguir? Son muy grandes, son de los muy viejitos, pero bueno, son muy efectivos también. Y también podemos tener pues los bifásicos que ya son más modernones que nos va a dar incluso otro tipo de terapia, ¿no? Mientras que el monofásico, es decir, la descarga eléctrica va a pasar de una paleta a una pala hacia la otra. Eso sería un monitor, un desfibrilador monofásico. Mientras que el bifásico, pues la descarga eléctrica se dará en las dos paletas. Dice que ante el flotter auricular en el monofásico podríamos iniciar con 200 joules, estamos pensando en el paciente adulto. Mientras que en el bifásico pudiéramos empezar la cardioversión con 100 joules y podríamos ir a incrementarlo lentamente hasta llegar al máximo que pueden ser 360 joules para el monofásico o 200 joules para el bifásico. Esto suena a algo muy parecido a lo que se hace la desfibrilación en el paro cardíaco, ¿no? Pero en este caso la diferencia de una desfibrilación con una cardioversión, decíamos que la desfibrilación vamos a desfibrilar un corazón que esté fibrilando, una fibrilación ventricular, mientras que la cardioversión hay que regresar, hay que revertir a ese ritmo sinusal que puede tener el paciente. Entonces, consideraciones especiales. Para el flotter auricular se recomienda iniciar con 25 joules. La literatura nos menciona que hay que dar esos 25 o en el flotter podríamos iniciar 25 joules, pero recordemos, me regreso a nuestras teorías para explicar la terminación de la arritmia mediante la cardioversión. Hipótesis de masa crítica aumentando el nivel de energía se puede terminar con la activa fibrilatoria. Y el otro que es límite superior de vulnerabilidad que afirma que la magnitud del choque debe ser mayor que el choque que inicia la arritmia. Si nosotros iniciamos la cardioversión con 200 joules y con eso revierte, pues es más que suficiente. No tendríamos que estar subiendo mucho más. Consideraciones especiales. Para el flotter auricular se recomienda iniciar con 25 joules, aunque también la literatura me dice que iniciar con joules altos se minimizan las descargas. Es decir, si yo inicio con 200 joules para un monofásico y 100 joules para el bifásico y con eso revierto, basta y sobra esa cardioversión. Que si yo inicio con voltajes o con joules, perdón, más bajos, obviamente estaría aumentando, aumentando y lesionando el miocardio. Dice por aquí que entre descargas el tiempo no, y lo marco en negritas y en mayúscula, que el tiempo no debe ser menor a un minuto. Esto es para evitar lesiones en el miocardio. Es decir, no cardiovierto, no salió, vuelvo a cardiovertir, no salió, no, por lo menos tenemos que dejar pasar un minuto, nos dice la literatura. Éxito en la cardioversión es superior al 70%. Cuando llega a haber un fracaso de esta cardioversión es por situaciones porque hay una enfermedad estructural cardíaca de base, porque puede haber una cardiomegalia o puede haber un crecimiento atrial. Les decía yo, algo importante que debemos entender en la cardioversión. Nuevamente hago uso de mi monitor desfibrilador de simulación. Entonces entendemos. Me voy a callar y vamos a dejar correr un poquito el video donde trato de visualizar o enseñar vaya lo que les estoy explicando. ¿Qué es lo que les estoy explicando? 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 Ojalá ya a veces todas las urgencias o las situaciones fueran así de sencillas como lo estoy visualizando en nuestro monitor o en este monitor. Lo ideal es decir, identifico en el paciente que tengo un flotter auricular. Ahí está mi flotter auricular, ahí están las ondas F, ahí están las ondas ascendientes de sierra. Ah, vamos a cardiovertir. Bueno, conecto a mi paciente, le pongo siempre el modo de sincronizar. Es importante. Vean, cuando yo pongo la... activo el botón de sincronizar, cuando yo activo el botón de sincronizar, pues aparece una muesca, una señalización en la onda P, en la... en el R, perdón, perdón, en la R. Entonces, ahí inicio, como decía el video, 200 joules, pongo cargar, lo que sucede en una cardioversión, desfibrilación, yo fuera, tú fuera, todos fuera, aplicamos las paletas sobre las palas, sobre el tórax y sobre el ápex del paciente y doy una descarga, ¿no? Obviamente visualizando que no suceda, que no tenga yo contacto, porque entonces la descarga se me va a pasar, evidentemente se me va a pasar a mi otro mismo, un poquito, un mismo video, pongo, identifico que hay un flotera auricular, conecto mi cardio, en mi monitor desfibrilador, le pongo la tecla de sincronizar, me aparece la señalización, le pongo los 200 joules que decíamos para el... 200 joules para el monofásico, 100 joules para el bifásico, aplico la descarga, el mismo monitor me avisa, oye, ya estoy cargado, entonces aplicamos yo fuera, tú fuera, todos fueras, nadie toca el paciente, nadie toca la cama y doy una descarga y lo ideal, como visualizamos ahí en el pequeño video ilustrativo, pues es que tras la primer descarga revirtamos que... revirtamos a un ritmo sinusal, ¿no? Nuevamente un poquito más separado, flotera auricular, vamos a cardiovertir, conecto a mi paciente, le pongo la tecla de sincronizar para que me aparezca la marca sobre las R's, 200 joules, cargo, me avisa mi monitor que ya está cargado que pueda hacer una descarga, aviso y activo yo fuera, tú fuera, todos fuera y aplicamos una descarga y bueno en un mundo maravilloso pues es de que nuestro paciente revierta de tener un flotera auricular a lo que estamos visualizando ahí un ritmo sinusal. ¿Cuál es el papel de nosotros como enfermeros en el flotera auricular? Número uno, identificar cuando el paciente llega con disnea, con sincron, con palpitaciones, con astenia, con adinamia y llega a pedir o a solicitar una urgencia es lo primero un electrocardiograma. Identifico que en mi electrocardiograma tengo un flotera auricular entonces pues bueno solicito y pido ayuda del personal médico recuerden que somos un equipo multidisciplinario que atendemos a nuestros pacientes ni yo soy el OR ni la heroína ni nada para tratar de cardiovertir o aplicar un tratamiento requiero obviamente de un equipo multidisciplinario que va a ayudar o que vamos a trabajar en conjunto para cardiovertir o para restituir ese ritmo si lo usan en nuestro paciente es el papel de la enfermera o de la enfermería ante la cardioversión número uno pues instalar una vía venosa asegurar la sedación y la analgencia imagínense que tenemos un paciente que le vamos a dar una descarga eléctrica pues obviamente el paciente debe tener sedación y o analgesia el carro de paro que esté disponible y a la mano y obviamente que tenga todos los elementos para si llegar a tener una complicación más grave el paciente pues bueno podamos sacar a nuestro paciente de ese problema el paciente pues no debería de preferencia no tener ningún objeto metálico pulseras collares o algo por el estilo es importante el gel conductor que debe ser de manera suficiente sobre las paletas que se van a aplicar en la piel del paciente porque luego pues hay que evitar las quemaduras y sobre todo les decía que si se da una descarga dos descargas tres descargas siempre estar aplicando sobre las paletas este gel para evitar las quemaduras en el paciente algo muy importante el modo sincronizado en el desfibrilador ¿por qué? porque recuerden desfibrilador estamos hablando del monitor pero lo que vamos a aplicar es una cardioversión acuérdense que si no aplicamos ese botón de sincronizar esa pequeña situación que es sincronizar no va a dar la descarga en la sístole como decíamos en las láminas anteriores yo lo que quiero es que esa descarga se dé en la sístole para revertir o tratar de revertir ¿a qué? a un ritmo sinusal entonces en el paciente hay que tener una oxigenoterapia obviamente el consentimiento informado la monitorización cardíaca del paciente y el control de signos vitales en nuestro paciente ¿qué va a suceder después de la cardioversión? pues bueno ¿qué tendremos que hacer en esta post cardioversión? pues vigilar el nivel de conciencia del paciente la recuperación neurológica o la recuperación del estado de conciencia de nuestro paciente controlar los signos vitales tener un electrocardiograma nuevamente para visualizar que el flóter auricular haya desaparecido la oxigenoterapia en el paciente y también valorar las condiciones de la piel evidentemente si nosotros aplicamos un gel conductor de manera correcta pues vamos a evitar las quemaduras sobre la piel del paciente bueno eso no quiere decir que a lo mejor no llegara a suceder pero en lo que cabe nosotros nosotros en enfermería visualizar que esas pastas o esas paletas tengan el gel conductor para poder hacer correctamente esa descarga ¿cuál es la diferencia entre la cardioversión y la desfibrilación? de manera general una vamos a cardiovertir es decir vamos a revertir a un ritmo sinusal ese flóter lo vamos a cardiovertir o revertir a un ritmo sinusal mientras que la desfibrilación el paciente pues está fibrilando puede ser un paro cardíaco es decir regresarlo traerlo a la vida la cardioversión muy importante el modo sincronizado la sedación en el paciente mientras que en la desfibrilación pues ante la emergencia un paro cardíaco el paciente no necesitaría a lo mejor una sedación la cardioversión la hace en la onda R mientras que en la desfibrilación la hace una descarga de manera inmediata ¿no? la cardioversión por eso el pequeño botoncillo el pequeño detalle del botón para que haga una descarga en las R por eso veíamos ahí en el monitor la descarga el nivel de descarga en la desfibrilación en la cardioversión puede ser variable admite espera la desfibrilación no admite ninguna espera mientras que la cardioversión sí no es una situación es algo que debemos de actuar y trabajarlo pero no puede ser de manera urgente una descarga especial pues no en la desfibrilación mientras que en la cardioversión nuevamente haciendo hincapié sí en ese botón de sincronización necesita sedación la desfibrilación no mientras que la cardioversión sí si el paciente obviamente está consciente nuevamente aquí un trazo cualquiera donde les decía el modo sincronizado siempre vamos a saber porque va a aparecer esa pequeña marca encima de las R que es donde se hace en la sístole se hace la cardioversión ¿cuáles son los ritmos susceptibles de cardioversión? traquicardia auricular flotera auricular fibrilación auricular y traquicardia ventricular con pulso y entre ellos pues bueno está entrando nuestro flotera auricular que es el detalle que nosotros estamos hablando en este preciso momento entonces todo el equipo multidisciplinario que atendemos a los pacientes que estamos en salud vamos a cuidar al corazón de nuestros pacientes muchas gracias por su atención muchachos y pues bueno como decía hace un momento este Gio les voy a dejar la presentación por ahí para que pudieran pues ver un poquito más detalladamente estas situaciones del sistema de conducción y de estas cosas que pusimos ahí en el monitor muchas gracias por su atención muchas gracias a ti Migue déjame compartir igual la pantalla para hacerte entrega de tu constancia simbólica lo mismo que le comentaba a Gibran hace unos instantes en el ratito que ya tenga los folios correctos pues te la hago llegar y pues agradecemos mucho tu dedicación a esta clase que la verdad estuvo excelente estuvo de maravilla e incluso me está ayudando un poco a que ellos ya darles la introducción acerca de la desfibrilación y la cardioversión y bueno al ratito lo vamos a repasar más con todos ustedes pero pues de nueva cuenta muchas gracias Miguel por el apoyo y por siempre estar también aquí en el barco de este proyecto no muchas gracias yo por la invitación y pues aquí estamos al pendiente ya sabes muchas gracias nuevamente por la invitación y muchachos pues a seguirse capacitando a seguir estudiando y profundizar en esto esto fue una pequeña introducción una pequeña clase la realidad es cuando estemos con nuestro paciente y realmente observemos y visualicemos un flotter auricular y saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente cuáles son las opciones o sean las opciones de tratamiento con nuestro paciente listo perfecto pues muchísimas gracias Miguel te despedimos igual con con un fuerte abrazo y con muchos aplausos porque tu clase estuvo de maravilla y pues bueno vamos a continuar con con toda la información que este pues nos hace falta bien voy a comenzar ahora a compartirles en esta ocasión porque ya me toca a mí estar con ustedes de nueva cuenta a compartirles el tema de donde nos quedamos la clase anterior ¿se acuerdan? porque tomamos igual un poquito más de tiempo de la exposición de Jonathan es decir se extendió un poquito y bueno ya no pudimos este ver todos los ritmos auriculares pero pues la importancia de continuar y retomar estos temas va a ser bien bien relevante ¿no? porque vamos a poder pues vamos a poder verificar ¿no? todo esto entonces vamos a regresar un poco hacia el ritmo sinusal Miguel ya les habló un poco acerca también de este tema y recuerden ¿no? todo ritmo sinusal es un ritmo regular que tiene una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto y que usualmente las mediciones ¿no? de la onda P el segmento pues sí el segmento PR el intervalo QRS tienen ciertas características que van a ser bien específicas de este ritmo es decir todo es normal ¿bien? y la clase anterior conmigo nos quedamos viendo estos ¿no? se acuerdan que este es el ritmo sinusal y platicamos que tenemos una frecuencia de 60 a 100 latidos y vimos y comprobamos en este trazo todo lo que lo que es el ritmo sinusal ¿bien? ahora ¿qué pasa con la arritmia sinusal? platicábamos que también vamos a tener una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto pero que la diferencia de un de un ritmo sinusal normal pues consta específicamente en el intervalo RR porque este va a ser irregular va a ser desigual es decir vamos a seguir teniendo una onda P ¿bien? una onda P que va antes de un QRS pero de una R a la siguiente va a tener mediciones distintas y esta arritmia sinusal nosotros la podemos tener sobre todo cuando estamos muy agitados perdón cuando estamos muy agitados cuando acabamos de hacer ejercicio por ejemplo y hacemos respiraciones profundas podemos desarrollar momentáneamente esta arritmia porque nuestra inspiración y nuestra expiración van a verse modificados en el trazo electrocardiográfico es decir yo voy a inspirar y entre más profunda sea mi inspiración probablemente más lejano sea la R bueno el RR en ese lapso como por ejemplo aquí donde dice 0.84 que este ejemplo es el más largo entonces yo voy a respirar profundamente porque estoy muy agitado respiro profundamente y entonces se alarga poquito mi sistema de conducción se retrasa ligeramente y eso condiciona a que el RR también se vuelva más largo entonces vuelvo a respirar normal y .72 comienzo a respirar más rápido porque mi frecuencia cardíaca vuelve a aumentar ligeramente entonces vuelvo a inspirar un poco profundo ven y se vuelve a alargar listo esta es una arritmia sinusal que también la van a poder encontrar como arritmia sinusal respiratoria listo entonces esto nos puede llegar a pasar porque estamos muy agitados y de repente hacemos respiraciones muy profundas ok pero sigue siendo un ritmo sinusal porque es un QRS que va precedido de una onda P que mide lo mismo entre el intervalo PR es decir tenemos un intervalo PR entre .12 y .20 segundos el complejo QRS mide lo mismo la onda P mide lo normal listo solamente cambia la frecuencia cardíaca constantemente ok pero sigue siendo un ritmo sinusal bien ahora vamos a pasar a platicar acerca de la taquicardia sinusal taqui significa rápido entonces ustedes ya habrán escuchado este término taqui y en taquicardia o taquipnea cierto taquipnea se refiere a frecuencia respiratoria elevada taquicardia frecuencia cardíaca elevada entonces en este caso tenemos una modalidad de taquicardia que es la sinusal ok y la frecuencia cardíaca usualmente es decir es muy común listo que la frecuencia cardíaca de una taquicardia sinusal esté de 101 hasta 140 latidos por minuto es lo más común ojo listo aunque en el primer punto de los que están abajo vean como les pongo hasta 180 latidos por minuto listo entonces lo más común es que sea hasta 140 latidos por minuto si superar a los 140 latidos por minuto necesitamos hacer un electrocardiograma completo vaya de 12 derivaciones para determinar si estamos o no en taquicardia sinusal listo entonces puede llegar hasta 180 latidos por minuto qué características va a tener que es regular tanto los QRS como las ondas P tienen la misma distancia unos a otros es regular bien la forma y duración del QRS pues usualmente es normal a menos que tengamos una conducción aberrante como ya les comentó hace rato Gibram es decir por un bloqueo por un bueno un bloqueo de rama o incluso un bloqueo de la conducción del nodo auriculo ventricular pero de la parte ventricular de este nodo pudiéramos tener ahí un ensanchamiento de lo que es el QRS sin embargo usualmente en taquicardia sinusal el QRS va a ser normal es decir de punto 80 hasta 110 milisegundos es lo que tiene que durar un QRS normal listo la onda P también siempre va a ser normal usualmente va a ser idéntica listo va a ser constante siempre va a estar antes del QRS pero si la frecuencia cardíaca supera los 140 latidos por minuto es muy común que la podamos encontrar oculta en la onda T previa ok para eso necesitamos tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones y modificar la velocidad a la cual se está tomando el electrocardiograma Jonathan les comentaba que estábamos a una velocidad aproximada de 25 este perdón de de 2.5 segundos por milímetro en algunas ocasiones que puede estar en 5 y lo normal es que esté en 10 10 segundos por milímetro bien entonces es importante que vayamos también conociendo nuestras máquinas de electrocardiograma todo esto como les hemos repetido es con práctica con técnica y sepamos cómo podemos ir modificando esto porque si varía mucho entre electrocardiogramas los que son muy nuevos pues usualmente ya son touch tienen una imagen distinta los que son ya un poquito pues viejos en cuanto al modelo pues es de manera un poco más digamos manual como tendremos que ir accesando a los menús de opciones que nos permite este electrocardiograma en donde podemos ir modificando la velocidad a la cual va a conducir el trazo electrocardiográfico y entonces yo puedo observar la onda P bien esto usualmente lo hacen en estudios electrofisiológicos más complejos pero es importante que sepas que desde un electrocardiograma si yo modifico la velocidad del trazo normal yo puedo alargar el RR listo y poder observar todas las ondas cuando un paciente está en una taquicardia severa ok entonces entre más cercano al 180 latidos por minuto menos vamos a visualizar la onda P ok aunque esté presente listo muy bien bueno el intervalo PR igual es constante siempre y va a ser de punto 12 a punto 20 segundos sigue siendo un ritmo sinusal entonces el intervalo PR debe tener esta medición ok el lugar de origen también es el nodo sinusal solo que va a estar sobreestimulado y dentro de las causas que pueden llegar a generar a esta taquicardia sinusal pues tenemos al estrés psicológico o fisiológico por ejemplo del estrés fisiológico como tal pues es la pérdida de sangre anemia el estado de choque hiperbolemia hipovolemia insuficiencia cardíaca dolor fiebre o ejercicio extenuante ok todo eso genera estrés fisiológico y puede desencadenar una taquicardia sinusal bien y el estrés fisiológico pues bueno no hay mucho que decir para explicarlo es decir situaciones que nos estén generando estrés de manera mental de manera psicológica y que bueno esto cause este estrés que nosotros tenemos esto cause que mandemos señales a nuestro sistema nervioso central y por medio de nuestro sistema nervioso autónomo mande señales para la liberación de cortisol adrenalina noradrenalina y dopamina y entonces tengamos una respuesta a estrés psicológico o fisiológico en el caso de cualquiera de las situaciones clínicas que les puse allí ok y entonces vamos a tener esta respuesta y nuestro corazón va a empezar a latir mucho más rápido aunque con latidos normales de nueva cuenta un QRS que siempre va precedido de una onda P y que tiene un intervalo PR entre .12 y .20 segundos bien los fármacos como las catecolaminas de nueva cuenta dopamina tobutamina norepinefrina adrenalina visto nos pueden llegar a causar este tipo de respuestas la aminofilina y la atropina bien también nos pueden llegar a causar taquicardia sinusal estimulantes como la cafeína aquellos que tomen más de tres tazas de café al día pues probablemente su corazón esté en taquicardia sinusal de manera constante listo a tal grado que ya te vas acostumbrando y también tu cuerpo y después en vez de tres necesites cinco o seis tazas de café verdad para que continúes con esta misma sensación y la nicotina pues obviamente los cigarros tanto los electrónicos como los cigarros convencionales pues liberan nicotina y eso puede condicionar a la aparición de la taquicardia sinusal por el efecto estimulante que tiene a nivel vasopresor que va a elevar la presión arterial y por lo tanto de manera secundaria también va a tener que elevar la frecuencia cardíaca nuestro corazón para poder mantener una bolemia estable ¿listo? las drogas ilegales como las anfetaminas la cocaína y el éxtasis pues bueno también van a ser determinantes en este caso para que el paciente continúe o aparezca una taquicardia sinusal ¿listo? entonces estas son algunas causas así es como se ve el trazo la lectura del electrocardiograma es la misma es decir vamos a primero la frecuencia cardíaca luego el ritmo ¿ok? y después lo que sigue bien ondas, segmentos intervalos complejos ¿no? medir que todo esté dentro de lo normal si está normal pero tiene frecuencia rápida taquicardia sinusal ¿listo? muy bien tenemos aquí este pequeño algoritmo dice taquicardia sinusal el paciente esté hemodinámicamente estable es un ejemplo vaya entonces le vamos a administrar oxígeno siempre y cuando sea necesario es decir yo valoro a mi paciente le pongo un pulso oxímetro o un oxímetro vaya y entonces si satura menos de 94% yo le puedo proporcionar oxígeno si no satura o si satura coloque oxígeno ojo allí bien porque también la la hiperoxemia pues puede llegar a causar algunos problemas sobre todo a nivel nervioso central ¿listo? entonces hay que tenerlo en cuenta ok el paciente está estable entonces no hay ningún tratamiento específico indicado si necesitará el oxígeno se lo colocamos y vamos a tratar la causa fundamental ya sea que el paciente tenga estrés psicológico como ansiedad o temor ¿listo? o que tuviera algún estrés fisiológico que puede ser el ejercicio dolor una descompensación de insuficiencia cardíaca hipoxemia hipovolemia hipotensión y shock obviamente ya si presenta lo último hipovolemia hipotensión y shock ese paciente no está estable vaya ya está inestable entonces tendremos que ir evolucionando es un algoritmo vayamos entendiendo ok entonces si no hay nada es decir el paciente está estable solamente oxígeno si lo llegara a requerir y vigilancia si hubiera algo que esté causando estrés fisiológico o psicológico hay que tratar ahora si las causas de estrés son severas como la descompensación de una insuficiencia cardíaca o la hipovolemia hipotensión o shock tendremos que comenzar con nuestros algoritmos de atención a las taquicardias listo no solamente con el flutter no solamente con la taquicardia supraventricular sino también con la taquicardia sinusal si ésta llegara a repercutir hemodinámicamente en el paciente bien más adelante estaremos platicando específicamente del algoritmo ok aquí les puse uno muy parecido pero no es el oficial digamos que nos brinda la American Heart Association listo suspender fármacos como atropina adrenalina y vasopresores si es que esto también pudiera llegar a causar este tipo de problemas vasopresores se refiere a la norepinefrina para ser específico sin embargo si el paciente está con hipotensión y estado de choque yo no puedo suspender el vasopresor porque lo suspendo mi paciente hace más hipotensión y entonces entro prácticamente en un algoritmo distinto porque probablemente ese paciente caiga en paro cardiorrespiratorio ojo allí siempre importante la clínica del paciente para saber qué es lo que vamos a continuar listo bueno continuamos con la bradicardia sinusal es todo lo contrario verdad el término brady o el prefijo brady significa lento listo entonces bradicardia sinusal nos habla de una frecuencia cardíaca lenta de origen sinusal y aquí vamos a tener usualmente de nueva cuenta usualmente de 50 a 59 latidos por minuto pueden ser menos de 50 sí comúnmente no bien 99% de los pacientes con bradicardia sinusal tienen frecuencia cardíaca entre 50 y 59 latidos por minuto listo bien el ritmo auricular y ventricular también es regular como todos los ritmos sinusales el QRS puede ser normal es decir estrecho o puede estar aberrado por alguna conducción distinta vaya pero no afecta el ritmo sinusal listo es decir siempre va a haber una onda P antes del QRS también esta es la clave para diagnosticar la bradicardia sinusal listo el intervalo PR de punto 12 a punto 20 segundos de nuevo normal listo si hay una bradicardia y este intervalo PR es de más largo de punto 20 entonces ya no es sinusal ya cambia su nombre y se llama bloqueo aurículo ventricular bien pero mientras tenga estos valores de punto 12 a punto 20 es decir de 3 a 5 cuadritos desde donde inicia la P hasta donde inicia el QRS eso es normal y en el ejemplo ahí lo estamos viendo no vean aquí es 1 2 3 4 y 5 5 cuadritos equivalen 5 por 4 20 entonces punto 20 segundos o 200 milisegundos lo que mide en este trazo electrocardiográfico listo que nos va a causar la bradicardia sinusal bueno durante el sueño usualmente cuando todos dormimos disminuye nuestra frecuencia cardíaca entre 50 y 59 latidos por minuto porque no estamos haciendo ningún esfuerzo por lo tanto no requerimos de una frecuencia cardíaca elevada ok entonces bradicardia sinusal siempre que dormimos entrenamiento atlético es decir atletas de alto rendimiento su ritmo de base es bradicardia sinusal no tendremos por qué espantarnos ni alarmarnos de absolutamente nada sobre todo en este tipo de pacientes y el hipotiroidismo también puede llegar a generar bradicardia sinusal la estimulación vagal que hace ratito Gibram también les les comentó específicamente de de una una respuesta vagal que nosotros podemos generar que son los masajes carotidios listo pero también puede ser estimulado el reflejo el nervio vago y la respuesta vagal propiamente por vómitos aspiración o un dolor intenso eso puede estimular la respuesta vagal y que disminuya súbitamente nuestra frecuencia cardíaca bien medicamentos antagonistas de los canales de calcio y beta bloqueadores principalmente porque ambos disminuyen la frecuencia cardíaca también a lo mejor ustedes los conocen como antipertensivos sin embargo en el área de cardiología como tal fuera de la hipertensión arterial nosotros los utilizamos como antiarrítmicos listo y entonces estos fármacos tanto los antagonistas de los canales de calcio como los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca por eso un ejemplo un paciente con infarto agudo de miocardio no puede bueno tenemos que ver cuál es su frecuencia cardíaca y cuál es su presión arterial si la frecuencia cardíaca está supongamos cercanos a los 100 o un promedio de 105 latidos por minuto yo puedo administrar beta bloqueadores listo pero no puedo administrar calcio antagonistas porque yo bloqueo los canales de calcio listo y si yo bloqueo los canales de calcio la célula del corazón no capta el calcio y entonces si no capta el calcio no puede contraerse listo entonces en un infarto agudo de miocardio puedo llegar a administrar beta bloqueadores sí siempre y cuando la frecuencia cardíaca sea mayor a 80 latidos por minuto pero nunca calcio antagonistas listo ahora súmale infarto agudo del miocardio más bradicardia sinusal pues ahí ya ni beta bloqueadores ni calcio antagonistas porque esto puede agravar la situación clínica del paciente vean incluso el paciente que los necesite por hipertensión arterial supongamos o porque tenía taquicardia antes de cualquier género de taquicardia y tenía estos fármacos ahora hizo una bradicardia sinusal es decir todo lo contrario mucho ojo con estos fármacos vale el aumento de la presión intracranial o coronariopatía es decir alguna angina de pecho demás y también el infarto agudo al miocardio de la pared inferior listo eso nos puede llegar a causar bradicardia sinusal bien entonces mucho ojo con esto son bastantes causas para cada una de las arritmias y que nos pueden llevar y nos pueden condicionar verdad a la aparición de otras complicaciones como el estado de choque y la falla orgánica múltiple listo y entonces ahí ya tendríamos que actuar con nuestros algoritmos especializados para tratar de elevar la frecuencia cardíaca de este paciente bien perfecto vamos a continuar ok con la siguiente diapositiva que vean es igual un algoritmo estamos observando ahí un trazo electrocardiográfico de bradicardia sinusal y tendremos que preguntarnos bueno qué ritmo es es una bradicardia qué ritmo es aquí les pongo muchos ejemplos de bradicardias ok pero hasta arriba dice bradicardia sinusal ok entonces vean cómo se divide después en dos este algoritmo si la bradicardia es asintomática entonces como en el anterior damos oxígeno si es que lo requiriera el paciente y observamos valoramos vigilamos que no haya ninguna sintomatología y vamos progresando al paciente a lo mejor vamos a tener que suspender beta bloqueadores o calcio antagonistas y se va a ir revirtiendo poco a poco la bradicardia sinusal hacia un ritmo sinusal pero qué pasa si esta bradicardia sinusal tiene síntomas entonces también debo de poner oxígeno ahora sí y considerar mi atropina que va a ser el fármaco en este caso listo para las bradicardias la atropina va a ser el fármaco específico ok ya estaremos platicando más de él con los algoritmos que vamos a ver más adelante pero nada más para que tengan en cuenta podemos administrar de punto 5 a un miligramo en bolo intravenoso y repetir cada 3 a 5 minutos hasta una dosis total de 3 miligramos entonces podemos iniciar con punto 5 la primera dosis la segunda dosis otros punto 5 si no se revierte entonces la tercera dosis ya un miligramo y si no se revierte una cuarta dosis de otro miligramo para completar los 3 miligramos de atropina si esto no funciona entonces podemos utilizar dopamina o adrenalina ambas en infusión continua listo en bomba de infusión continua vaya dopamina de 2 a 10 microgramos kilogramos minuto o adrenalina de 2 a 10 microgramos minuto miligramos minuto vale en infusión intravenosa y verificar este que esto se resuelva y también mandar a hacer estudios a nuestro paciente pues para saber qué es lo que tiene listo entonces va a ser un estudio electrofisiológico especial y si esto no se revierte continúan los síntomas pues probablemente a ese paciente le vamos a tener que poner un marcapasos para que la frecuencia cardíaca se mantenga dentro de los parámetros normales y el paciente no tenga la aparición de toda esta sintomatología de hipotensión estado de choque cambios en el estado de conciencia etcétera listo bien ok de las arritmias supraventriculares pues bueno ya Gibram les hizo el favor de hablarles de esta taquicardia supraventricular pero vamos a repasar unos puntos específicos que creo que son importantes Gibram les platicó mucho acerca de cómo es que se originan que tienen una taquicardia de reentrada que bueno funciona de manera distinta para cada arritmia les dijo que unas eran intranodales y que otras eran por fuera del nodo aurículo ventricular bueno pues yo les voy a platicar específicamente de esta taquicardia supraventricular de estas se dividen muchas ok porque como su nombre lo dice y me regreso un poco en la imagen está entre las entre el nodo sinusal y los ventrículos por eso es supraventricular es decir todo lo que hay arriba de los ventrículos hasta antes del nodo sinusal todas esas arritmias se llaman supraventriculares incluyendo las arritmias auriculares las arritmias de los haces internodales y las arritmias de dos terceras partes del nodo aurículo ventricular todo eso se llaman arritmias supraventriculares bien ok paso a la siguiente imagen y regresamos a este trazo electrocardiográfico la taquicardia supraventricular como tal es una taquicardia con una frecuencia cardíaca entre 120 y miren hasta 240 latidos por minuto es decir dijimos que la sinusal máximo llegaba a 180 entonces si yo tengo una taquicardia superior a 180 latidos por minuto así sea 181 latidos por minuto ya no es sinusal ¿listo? eso quiere decir que no es de origen sinusal y es de un origen supraventricular ¿cómo lo voy a corroborar? vean el trazo específicamente vean el trazo ¿ok? y vamos a regresar ¿listo? a la taquicardia sinusal para que lo vuelvan a ver el de acá ¿ok? vean el trazo de taquicardia sinusal el QRS de qué tamaño está en cuanto a voltaje ¿bien? en ¿cuánto dura? está un poquito más amplio este QRS que el de la imagen anterior ¿están de acuerdo? y aquí se alcanza a visualizar muy bien la onda T y la onda P al menos en este ejemplo ¿están de acuerdo? y miren vamos a hacerlo justo vamos a sacar la frecuencia cardíaca de ese trazo electrocardiográfico ustedes recordarán que es un ritmo regular y por lo tanto si es un ritmo regular lo que nosotros tenemos que que hacer ¿verdad? es contar cuántos cuadritos pequeños hay entre R y R yo aquí les cuento 3 y 5 son 8 y 4 son 12 ¿no? entonces 1500 porque es un ritmo regular entre 12 me da una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto pues este trazo que ustedes están viendo aquí tiene 125 latidos por minuto ¿bien? ahora vamos a pasar al otro ¿ok? también es regular porque esta taquicardia supraventricular con ese nombre en específico es regular ¿ok? va a ser un poquito más complejo pero vamos a aplicar el zoom ¿ok? vamos a utilizar la lupita para acercar un poco la imagen se va a ver un poquito borrosa ¿vale? pero cada puntito que se observa ahí pues es el equivalente a un cuadrito ¿listo? entonces vamos ahora a obtener nuestra frecuencia cardíaca aquí y aquí tenemos 1 2 2 3 4 5 6 7 8 1500 entre 8 me da 187.5 redondeando los 187 latidos por minuto ¿listo? este electrocardiograma tiene 187 latidos por minuto y vean como en 180 latidos por minuto no se observa la onda P ¿ok? bueno en algunos lados se observa poquitito y en algunos lados no se observa nada ¿listo? bien esto que ustedes ven aquí es la onda T ¿listo? esta no es la onda P es la onda T ¿bien? la de repolarización ventricular entonces eso es una clave importante para la taquicardia supraventricular ¿bien? vamos a platicar un poco de ella y lo que nos dice aquí ocurre en su gran mayoría con episodios paroxísticos es decir inician súbitamente y terminan súbitamente de la nada ¿ok? es muy común que esto pase el ritmo es regular en el episodio de la taquicardia obviamente se vuelve irregular si nosotros llegáramos a captar el momento en el que inicia la taquicardia supraventricular pero cuando está como tal este ritmo en el paciente es regular ¿listo? ondas P pueden estar presentes o no con una morfología distinta a la onda P normal y por lo general invertidas es decir la mayoría de las ocasiones nos vamos a encontrar con una onda P negativa aunque no haya no sea la derivación donde vamos a obtener todo negativo que ustedes recordarán que es ABR ¿se acuerdan? que Johnny les platicaba que ABR era negativo porque era una derivación que se aleja del corazón entonces todo lo que se va alejando como hay menos conducción pues se vuelve negativo ¿listo? entonces aquí aunque no sea ABR podamos estar en B1 B2 P6 pudiéramos llegar a observar la onda P negativa ¿listo? si es que se se visualizar ¿ok? el intervalo PR si existe ¿ok? es menor de .12 segundos menor otra clave para taquicardia supraventricular platicábamos que taquicardia sinusal el intervalo PR existe y es normal de .12 a .20 taquicardia supraventricular menos de .12 ¿ok? entonces otro dato importante para diagnosticar taquisupraventricular ¿bien? el complejo QRS usualmente son normales o casi en todos los casos es normal pero puede conducir aberrado es decir ancho nos espanta un poco porque como va muy rápido no alcanzamos a veces a ver la onda P entonces cuando vemos ese trazo con un QRS aberrado pensamos en taquicardia ventricular de primera instancia ¿cómo vamos a pensar en otra cosa? la clínica de tu paciente ¿bien? es importante conocer la clínica del paciente para saber si este tiene una conducción aberrante o no del QRS es decir que se vea ancho feo que no se vea así delgadito ¿listo? eso es importante ahora ¿qué causas nos llevan a presentar este ritmo? pues en general muy parecidas a la taquicardia sinusal ¿listo? pero aquí veamos aumento en las concentraciones de catecolaminas y del tono simpático es decir un estrés extenuante grave severo nos puede llevar a una taquicardia supraventricular físico o psicológico ejercicio extenuante muy extenuante nos puede llevar a una taquicardia supraventricular sobre todo si no estamos acostumbrados y el paciente por ejemplo te dice es que fui al gimnasio voy tres días en el gimnasio ajá y voy tres días en el gimnasio estoy haciendo mucho ejercicio y el primer día estuve dos horas y media el segundo día estuve igual dos horas y media y hoy hice tres horas de ejercicio pero fue muy extenuante yo la verdad me sentía bien pero ya en el último ejercicio como que comencé a marearme empecé a sentir palpitaciones entonces tú lo revisas tiene taquicardia ¿no? de más de 120 latidos por minuto supongamos un ejemplo claro 180 latidos por minuto ¿ok? entonces ves que no disminuye ni con la respiración ni nada entonces le pides que se recueste porque le vas a tomar un electrocardiograma y te sale un trazo muy parecido a este ¿bien? entonces ¿qué vamos a suponer? pues es una taquicardia supraventricular ¿por qué? porque no se modifica con la respiración ¿ok? ¿qué tendremos que hacer? pues con él sí bueno en conocimiento ¿verdad? si el paciente nos dice que nunca había tenido un proceso de estos si que nunca había presentado una taquicardia supraventricular podemos utilizar las maniobras vagales que nos había comentado Gibram de nueva cuenta ¿no? el masaje carotidio o pedirle al paciente que puje como si quisiera hacer del baño y no pudiera ¿bien? que puje muy fuerte para que se estimule el nervio vago y tengamos una disminución de la frecuencia cardíaca si eso no funciona entonces tendremos que verificar que más podemos realizarle a este paciente ¿listo? pero bueno continúo con las causas estimulantes aquí le agregamos un tercero café tabaco y alcohol ¿listo? y a veces esto en los jóvenes en los jóvenes de ahora ¿no? esto viene en combinación ¿no? porque ahora está muy de moda esta bebida que se llama carajillo ¿listo? que básicamente es café expreso con licor ¿no? que tiene pues altos grados de alcohol con café expreso y además el joven pues fuma ¿no? entonces esa triada pues puede llevar al paciente a presentar una taquicardia supraventricular por todo el estrés y la sobreestimulación de la cafeína la nicotina y el alcohol ¿bien? entonces también nos va a costar ahí un poquito de trabajo revertir la taquicardia supraventricular sin el uso de algún fármaco ¿bien? consumo de anfetaminas y cocaína las puede llevar a taquicardia supraventricular alteraciones electrolíticas como hipercalemia ¿no? no severa sino una hipercalemia moderada una hipocalemia moderada también nos puede llevar a este tipo de ritmos y alteraciones ácido básicas sobre todo aquellas que se relacionan con la acidosis metabólica o la acidosis este perdón o la alcalosis metabólica también ¿bien? la hiperventilación que va a ser una respuesta por ejemplo a la acidosis metabólica ¿no? vamos a hiperventilar para tratar de mantener un equilibrio o también una acidosis respiratoria también vamos a hiperventilar para tratar de mantener este equilibrio el ejercicio extenuante nos puede generar una hiperventilación también entonces ojo con esto ¿bien? y el estrés emocional como les dije por múltiples causas pues bueno puede ocasionar este tipo de arritmia entonces mucho ojo con esta arritmia hay que tratarla de manera distinta ¿bien? Migue me voy a adelantar un poco Migue les habló del flotero auricular lo hizo de maravilla ¿bien? les dio las causas aquí están de nueva cuenta de la arritmia y pues nada más hay que recalcar en esta parte de las estenosis valvulares la cardiopatía coronaria la presión arterial alta miocardiopatías dilatación auricular de cualquier causa hipertiroidismo intoxicación digitálica es decir los propios antiarrítmicos nos pueden llevar a la aparición del flotero ¿listo? concentraciones bajas de oxígeno hipoxia hipoxemia vaya que puede causar hipoxia y esto generar la arritmia corpulmonale agudo o crónico es decir hipertensión arterial pulmonar secundaria a una falla cardíaca derecha eso significa corpulmonale bien insuficiencia cardíaca congestiva y el alcoholismo pueden llegar a generar flotero auricular ¿listo? Miguel les platicó muy bien cómo es que se origina y demás y solamente vamos a recalcar que este puede ser usualmente regular ¿listo? las ondas F mayúsculas o ondas F de flotero o dientes de sierra ¿no? como también les comentó Miguel pues bueno los podemos encontrar así usualmente regular vuelvo a repetirlo usualmente porque puede llegar a conducir como en el ejemplo que ustedes están viendo en su pantalla es decir vean QRS y aquí tenemos una y dos ondas F de fibrilación bien después QRS y volvemos a tener una dos tres y cuatro QRS y vuelve a conducir dos veces QRS y conduce dos veces otra vez esto es una conducción distinta en el flotero es decir una conducción irregular usualmente el flotero de nuevo es regular es decir conduce un QRS con una onda F perdón una onda F con un QRS dos ondas F con un QRS tres ondas F con un QRS o cuatro ondas F con un QRS bien usualmente así lo vamos a encontrar y los dos extremos es decir uno a uno o cuatro a uno nos pueden llegar a generar complicaciones en nuestros pacientes que aparezca esta inestabilidad hemodinámica porque uno a uno pues imagínense si la frecuencia auricular es decir las F de flotero representan de 200 a 350 latidos por minuto pues si conduce uno a uno la frecuencia del flotero va a estar entre 200 y 350 latidos por minuto ¿listo? es una frecuencia altísima esto va a condicionar que mi paciente tenga repercusiones hemodinámicas y yo tenga que actuar muy rápido pero en cambio si yo tengo una conducción cuatro a uno pues veamos supongamos que todo el trazo es cuatro a uno ok entonces veamos cuánto tendría de frecuencia cardíaca si tenemos pues prácticamente dos cuadritos y cinco son siete y cinco son doce y cinco son diecisiete y cinco son veintidós y cinco son veintisiete veintiocho cuadritos no está muy baja la frecuencia aquí pero bueno supongamos que es regular que la conducción está mil cuatro a uno siempre entonces serían mil quinientos entre veintiocho nos da una frecuencia cardíaca de cincuenta y tres latidos por minuto entonces como les digo puede ser que la conducción sea con bradicardia y al tener una bradicardia también es decir mucho espacio entre las contacciones ventriculares pues esto nos puede ocasionar sintomatología que el paciente se comience a sentir mal aquí lo tendremos que tratar como bradicardia porque es cuatro a uno y si fuera uno a uno pues lo tengo que tratar como taquicardia listo entonces ambos extremos me pueden ocasionar muchos problemas sintomatológicos bien entonces el QRS usualmente es normal a pesar de que este pues bueno va a conducir diferente pues el QRS usualmente es normal a menos de nueva cuenta que tengamos un proceso patológico en el trastorno de la conducción un bloqueo de rama derecha rama izquierda un bloqueo fascicular que son algunas cuestiones un poco más complejas del electrocardiograma bien listo entonces vamos a platicar ahora voy a regresarme a mi presentación de la arritmia completa por fibrilación auricular la arritmia completa por fibrilación auricular lo que me va a permitir pues es verificar esta parte de la reentrada que tanto les han mencionado es una arritmia de reentrada bien causada por múltiples focos ectópicos es decir no hay una zona específica en donde se esté generando el estímulo de la de las ondas f minúscula ok o f de fibrilación sino son múltiples pueden ser 10 15 20 35 150 focos ectópicos listo y cada uno manda una señal distinta cada que se genera el estímulo bien esta esta arritmia de FA también puede ser una taquiarritmia o una bradiarritmia usualmente la vamos a encontrar al principio siendo una taquicardia y ya de manera crónica con frecuencia cardíaca normal pero pudiera ser que esté en bradicardia y de nuevo tanto la taquicardia como la bradicardia pueden traernos complicaciones en nuestros pacientes vean el trazo electrocardiográfico que está aquí y vamos a analizarlo antes de platicar las características ¿les parece? entonces veamos este trazo tenemos un QRS muchas ondas caóticas que no sabemos bien si están positivas negativas picudas aplanadas chatas bien son de diferentes características y luego tenemos otro QRS luego tenemos menos de esas ondas pequeñas y un QRS ¿listo? y se va cortando de nueva cuenta la distancia entre la R y la R y luego se alarga muchísimo y se vuelve a cortar y se vuelve a alargar y se mantiene se mantiene se vuelve a alargar se vuelve a cortar se vuelve a alargar ¿vieron? esto es grave esto sí lo tenemos que manejar probablemente el paciente no esté sintomático porque la mayoría de las ocasiones no lo está pero lo tengo que manejar ¿por qué? porque el término fibrilación se refiere mucho a que el corazón no puede hacer sístole y diástole no puede contraerse y relajarse ¿vale? entonces el corazón lo que va a hacer en la fibrilación en este caso las aurículas ¿ok? van a vibrar van a estar vibrando así constantemente ¿listo? porque tanto foco ectópico no va a permitir que se pueda hacer una contracción y como es un mecanismo de reentrada solamente los estímulos van a estar viajando y va a medio contraerse en alguna que otra ocasión que es cuando conduce y se forma el QRS ¿bien? ok entonces ¿qué hay en este ritmo? ondas F irregulares redondeadas y desiguales F minúscula ¿listo? las ondas F mayúscula o de dientes de sierra son del flutter las ondas F minúscula irregulares redondeadas y desiguales son de la fibrilación auricular ¿ok? la frecuencia o el perdón el ritmo es irregular por completo nunca van a encontrar una FA regular es la principal característica de este ritmo porque a veces en algunos trazos ni siquiera vamos a ver estas estas líneas feas ¿no? de las ondas F minúscula vamos a ver una línea isoeléctrica que en medio se va a mover pero no nos representa como tal las ondas F pero si está irregular y no hay onda P ¿verdad? entonces es una fibrilación auricular ¿bien? listo la frecuencia cardíaca vean más elevada que la del flutter el flutter dijimos que era de 200 a 350 latidos por minuto pues aquí es a partir de 350 hasta 700 latidos por minuto auriculares de nueva cuenta pues no podemos hacer 350 veces una contracción auricular no se puede llega un momento en el que el corazón pues obviamente ya no va a poder contraerse bien porque ya va a iniciar la otra contracción y por lo tanto nada más el corazón va a estar moviéndose y fibrilando vibrando ¿no? como les había comentado ahora imagínense si la frecuencia cardíaca auricular es de 700 latidos por minuto es ilógico ¿no? o sea no se podría para nada y esto es lo que condiciona a la posible aparición de este los trombos que hace ratito les platicaba Miguel ¿no? que hay que anticoagular a estos pacientes previo a que vayamos a hacer la cardioversión si es que fuera necesario si es una cardioversión programada pues debemos de manejar metas en la anticoagulación ¿no? un INR de 2 o más de 2 a 3 sería como lo ideal este y pues mantener ¿no? correctamente a nuestros pacientes de manera anticoagulados ¿ok? si fuera de urgencia pues usualmente cuando es de urgencia el paciente comienza de la nada con esta arritmia ¿no? entonces consideramos si es que es importante cardiovertirlo pues lo hacemos si no entonces tratamos de con antiharrítmicos ir revirtiendo poco a poco la arritmia y programar a este paciente para una ablación una ablación como la que ya les había comentado también Miguel en la en la este presentación pasada ¿listo? nada más para que lo tengamos ahí en cuenta ahora la frecuencia ventricular puede ir de 160 a 180 latidos por minuto cuando es una FA descontrolada es decir a lo mejor es de de aparición un tiempo corto de que apareció esta arritmia y pues obviamente la frecuencia ventricular está muy elevada también está en una taquicardia ¿cierto? de 160 a 180 latidos por minuto y pues esto nos puede complicar la sintomatología de mi paciente porque además de que todo va muy rápido pues también la frecuencia ventricular va muy rápido y eso disminuye la cantidad de sangre que va a caer al ventrículo y que después el ventrículo va a eyectar con cada sístole cada vez va a ser menos eso condiciona que el paciente se sienta mareado con palpitaciones falta de aire etcétera ¿bien? entonces ojo con esto cuando ya lo controlamos es decir cuando ya mantenemos tratado a nuestro paciente pues esperamos que tenga una frecuencia cardíaca entre 60 a 70 latidos por minuto son las metas ¿listo? si las ondas F probablemente sigan apareciendo pero ya no vamos a tener una frecuencia ventricular tan rápida que nos puede condicionar a muchos problemas con el paciente ¿bien? el complejo QRS usualmente es normal si tuviéramos algún trastorno de la conducción pues bueno el QRS se vería aberrado ancho ¿bien? y tiene origen en múltiples zonas ectópicas de las aurículas con impulsos caóticos las causas principalmente es la valvulopatía mitral tanto estenosis como insuficiencia mitral pueden llegar a causar esta arritmia ¿por qué? porque recordarán las imágenes de las válvulas que vimos en la primera clase la válvula mitral cuando se cierra pues obviamente no permite que la sangre de los ventrículos regrese ¿no? hacia la aurícula por ejemplo en una insuficiencia mitral eso es lo que pasa la válvula mitral cuando tiene que cerrar no alcanza a cerrar muy bien porque está insuficiente una de sus valvas ¿listo? entonces queda abierta y cuando el corazón hace sístole para expulsar la sangre por la aorta pues regresa una cantidad de sangre hacia la aurícula y la aurícula se supone que se está llenando entonces lo que cae de sangre para que se llene la aurícula más la sangre que el ventrículo está regresando eso va a condicionar a que la aurícula tenga que distenderse un poco más y de manera crónica la aurícula se va a hacer más grande al hacerse más grande va a haber zonas que el sistema de conducción ya no van a poder estimular por lo tanto van a comenzar a generar su propio estímulo para moverse y esto condiciona a que comience la fibrilación auricular porque va a haber múltiples focos ectópicos que están generando un estímulo para que el músculo auricular se contraiga ¿listo? en la estenosis mitral es un poco distinto porque la estenosis ustedes recordarán que les platiqué rapidísimo es un estrechamiento del área válvular es decir cuando la la válvula se va a abrir ¿no? ahora en vez de que se abra al 100% como por ejemplo ahorita en mis manos ¿listo? la válvula se va a abrir al 50% así ¿no? y va a dejar que el espacio por el que pase la sangre sea mucho más pequeño esto también va a condicionar a que quede mucha sangre en la aurícula derecha y poco a poco se vaya distendiendo va a pasar lo mismo múltiples focos ectópicos van a comenzar los estímulos auriculares y esto va a condicionar a la aparición de la fibrilación auricular es una de las principales causas ¿bien? cardiopatía coronaria con infarto o sin este es decir se pudo haber infartado o que tengamos una cardiopatía coronaria crónica en el cual hay microinfartos pero poco a poco esos microinfartos pues van distendiendo las aurículas específicamente a la izquierda y se comienza a generar pues el mismo problema hipertensión arterial genera miocardiopatía hipertensiva miocardiopatía hipertrófica y esto puede condicionar a la fibrilación auricular hipertiroidismo miocarditis pericarditis traumatismo torácico enfermedad pulmonar y también la intoxicación digitálica de nueva cuenta por un antiarrítmico que es la digoxina en específico si nos llegáramos a pasar una dosis porque a lo mejor no se calcula la dosis correcta porque a lo mejor el paciente tuvo una reacción adversa a este fármaco y tuvo una intoxicación digitálica entonces puede comenzar la arritmia completa por fibrilación auricular y tendremos que tratarlo lo más pronto posible bien como les digo es un ritmo pues creo yo bastante complejo es un ritmo es la arritmia más común en todo el mundo de todas las arritmias que se registran en el mundo más del 60% son FA listo y el otro 40% pues se dividen en todas las otras arritmias que existen listo entonces es importante la arritmia completa por fibrilación auricular es la más común en el mundo y es de importancia tratarla porque además es la segunda causa mundial de evento vascular cerebral volvemos a lo mismo la aurícula no va a contraerse va a estar vibrando entonces al momento de que va a estar vibrando la sangre que viaja siempre en una dirección en un flujo laminar a una sola dirección pues ahora que la aurícula va a estar vibrando la sangre va a estar viajando y va a estar chocando entre sí entonces van a estar chocando entre sí las células rojas con los trombocitos o las plaquetas y los leucocitos y entonces van a estar chocando entre sí con las paredes visto con las proteínas y demás y esto va a condicionar a que se cree un proceso inflamatorio a nivel sanguíneo vaya que se active la casca de la coagulación y se comiencen a formar trombos y entonces esos trombos se van a alojar principalmente en la aurícula izquierda y puede ser que alguno por alguna situación de que aumente la frecuencia cardíaca que disminuya la frecuencia cardíaca súbitamente que yo no lo sepa o que el paciente ya tenga FA por mucho tiempo y yo no lo sepa y bajo la frecuencia cardíaca se desprende un trombo viaja al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y los tres troncos supraórticos principales son los que van hacia este bueno hacia el brazo derecho y también hacia la cabeza ¿no? entonces es muy común que la FA cause evento vascular cerebral tromboembólico o isquémico ¿bien? entonces mucho ojo con esto porque pues nos puede causar ahí algunos problemillas más complejos entonces vean este algoritmo y nos dice que el aleteo auricular es decir el flutter la fibrilación auricular con o sin síndrome de Wolf-Parkinson-White porque ese es otro síndrome más complejo ¿vale? pero con o sin no importa si lo tiene o no lo tiene tendremos que ver qué es lo que está pasando es decir el tratamiento para controlar la frecuencia cardíaca debe de ser primero oxígeno de nuevo si el paciente lo requiere uno de los siguientes beta bloqueantes entonces aquí ya el paciente tiene sintomatología ¿listo? entonces oxígeno uno de los siguientes beta bloqueantes intravenosos como lo es el esmolol .5 miligramos por kilogramo en bolo intravenoso en un minuto seguido de una infusión intravenosa a una tasa de .5 .05 perdón miligramos kilogramo minuto y repetir el bolo intravenoso dos veces cinco minutos entre cada bolo mientras se incrementa la tasa de infusión intravenosa en 0.05 miligramos kilogramo minuto después de cada bolo es decir yo voy a dar un bolo inicial de .5 miligramos por kilogramo en ese paciente después de terminar de dar ese bolo voy a conectar una infusión ok de esmolol y la voy a empezar a administrar a .05 miligramos por kilogramo listo eso va a durar cinco minutos en acción ok a los cinco minutos exactos yo tengo que estar administrando mi segundo bolo mi segundo bolo va a ser igual de .5 de .5 miligramos kilogramo ok el segundo bolo y terminando la administración del segundo bolo yo tengo que aumentarle .05 miligramos kilogramo minuto a mi infusión es decir en vez de inicialmente teníamos .05 pues ahora vamos a tener .1 miligramos kilogramo minuto listo pasan cinco minutos y voy a administrar otro bolo de .5 miligramos por kilogramo bien y le voy a volver a subir cuando termine de administrar el bolo 0.05 miligramos kilogramo minuto a mi infusión para que quede ¿verdad? específicamente mi infusión en este caso con punto con 0.15 miligramos kilogramo minuto ok si se requiriera aumentar la dosis entonces lo podemos subir ¿listo? podemos subir la infusión .05 miligramos kilogramo minuto hasta un máximo de .20 miligramos kilogramo minuto es decir nos podemos esperar este esos cinco minutos si no se revierte la frecuencia cardíaca ya solamente el aumento a la a la infusión hasta .20 miligramos kilogramo minuto es decir .05 más para que vaya haciendo el efecto los tres bolos sirven para una dosis de impregnación la dosis de impregnación de los fármacos es bien importante para que podamos resolver lo más pronto posible los efectos de esta situación de la taquicardia bien ahora si yo no tengo esmolol y tengo atenolol pues vamos a utilizarlo listo y el atenolol para que lo lo tengamos aquí miren aquí está atenolol voy a administrar de 2.5 a 5 miligramos intravenosos en 5 minutos es decir un bolo que va a durar 5 minutos con esta dosis de 2.5 a 5 miligramos intravenosos y repetir cada 10 minutos hasta una dosis total de 10 miligramos entonces ojo ahí verdad porque si yo administro 5 miligramos la primera ocasión pues ya nada más me queda una sola dosis extra de otros 5 miligramos para tratar de revertirlo entonces podemos comenzar con 2.5 la segunda 2.5 listo si no se revierte entonces la tercera ahora si de 5 miligramos para alcanzar los 10 miligramos en bolo de nueva cuenta y es la máxima dosis que le vamos a poder administrar a este paciente creo que el esmolol es un poquito más amigable porque nos permite ir dando bolos continuos para al menos dar 3 bolos y poder modificar 4 en 4 ocasiones la bomba de infusión continua para ir subiendo la dosis en el caso del atenolol pues es un poquito más estricto el uso entonces mucho ojo con esto y el metoprolol si es que también lo tuviéramos en presentación intravenosa eso es importante en presentación intravenosa pues vamos a administrar 5 miligramos y b en 2 a 5 minutos ¿no? es el tiempo en el que podemos administrar el bolo y repetir cada 5 minutos hasta una dosis total de 15 miligramos es decir 3 dosis intravenosas de este fármaco ¿bien? o ¿verdad? utilizar un calcio antagonista como es el siguiente fármaco que es el Diltiazem ¿listo? aquí los podemos utilizar porque el paciente va a estar taquicárdico ¿no? estos fármacos los estudiamos cuando el paciente está muy taquicárdico entonces el paciente está muy taquicárdico en la FA vamos a administrar Diltiazem 20 miligramos que básicamente es 0.25 miligramos por kilogramo en bolo intravenoso durante dos minutos y si es necesario administrar en 15 minutos es decir posteriores a que terminó el primer bolo un bolo intravenoso de 25 miligramos ¿listo? o lo equivalente a 0.35 miligramos por kilogramo durante dos minutos seguidos de una infusión intravenosa a una tasa de 5 a 15 miligramos por hora entonces me permite dos bolos uno de alrededor de 20 miligramos el segundo de alrededor de 25 miligramos y después de ese segundo bolo yo le puedo poner en infusión continua Tiltiazem de 5 a 15 miligramos por hora para ir revirtiendo poco a poco el efecto de la taquicardia en este caso ¿bien? no de la FA porque es un poquito complejo pero sí de la taquicardia y con eso pues obviamente vamos a disminuir la sintomatología del paciente ahora esto es para controlar la frecuencia cardíaca nada más ¿listo? ahora veamos tratamiento para convertir el ritmo fibrilación auricular menos de 48 horas y aleteo auricular de cualquier duración es decir flóter auricular incluso de una semana dos meses tres meses no importa o una FA de menos de 48 horas ¿listo? de dos días entonces oxígeno también y podemos utilizar fármacos como la ibutilida ¿listo? entonces si el paciente pesa menos de 60 kilogramos ibutilida un miligramo intravenoso en 10 minutos y repetir 10 minutos después de la primera infusión si es necesario es decir la misma dosis un miligramo intravenoso ¿bien? si el paciente pesa perdón más de 60 kilogramos si el paciente pesa menos de 60 kilogramos ibutilida punto un miligramo por kilogramos y intravenoso en 10 minutos y repetir 10 minutos después de la primera infusión si es necesario ¿listo? o como este usualmente la verdad es que casi no lo tenemos pues utilizamos la famosa amiodarona y vamos a utilizar la amiodarona 150 miligramos en infusión intravenosa durante 10 minutos seguido de una infusión intravenosa de 1 miligramo minuto durante 6 horas y luego vamos a disminuir la dosis a 0.5 miligramos por hora durante las siguientes 18 esto es importante en realidad vamos a analizar un poco esto ¿listo? cuando yo utilizo amiodarona yo tengo que completar una dosis de 1 gramo en 24 horas voy a utilizar 150 miligramos en bolo aquí dicen infusión durante 10 minutos pero en realidad cargamos la amiodarona la pasamos a una solución de 50 mililitros salina o glucosada depende también la farmacéutica de la amiodarona que nos permita o no mezclarla con alguna solución bien eso es importante que también lo conozcan y después de eso se va a conectar puede ser en un macro gotero no hay ningún problema pero que estemos seguros de que va a pasar alrededor de 10 minutos todo ese bolo de 150 miligramos en lo que pasa ese bolo yo me voy a regresar a preparar 750 ¿sí? ajá 750 miligramos de amiodarona ¿listo? para una infusión de 24 horas ¿ok? que no porque este dimos una sola dosis perdón de amiodarona 150 miligramos entonces yo voy a preparar ahora 900 miligramos de amiodarona en 250 mililitros de la misma solución ¿no? la que podamos reconstituir y entonces lo vamos a preparar y ahora sí va en infusión continua las primeras 6 horas debe de estar a un miligramo por minuto es decir bueno tendremos que programar ¿no? la bomba de infusión en este caso dijimos que si son 900 miligramos en 250 mililitros de solución salina pues tendremos que sacar la conversión de cuánto tiene un mililitro ¿no? de solución este la cantidad de la de la amiodarona ¿no? entonces estamos hablando de que es un volumen importante ¿no? el que se le va a estar administrando continuamente a este paciente y a las 6 horas tendremos que modificar y disminuir ligeramente la dosis de la amiodarona de 1 miligramo minuto a .5 miligramos por hora para las restantes 18 horas del día completo ¿ok? eso es importante la amiodarona no nada más son los bolos sino después se debe de dar una infusión para mantener durante durante las siguientes 24 horas y que el efecto pues sea el deseado que ya no vuelvan a aparecer estas arritmias algo que siempre me da mucha risa pero que tiene mucha razón y cuando yo estaba estudiando también me lo comentaron es que si no sabes de dónde es la arritmia amiodarona es la solución la amiodarona es un antiarrítmico muy fuerte de los más potentes y entonces si yo no sé cuál es el origen de la arritmia y yo ya utilicé beta bloqueadores y no se resuelve y ya utilicé digoxina y no se resuelve y ya utilicé no sé el tiltiazem y no se resuelve entonces amiodarona no hay más la amiodarona en algún momento de esas 24 horas va a tumbar la frecuencia cardíaca de ese paciente es decir la va a disminuir con un efecto fisiológico no va a causar problemas sino va a disminuirla y esto nos va a poder permitir que el paciente tenga menos sintomatología ok entonces esto esto de la amiodarona nos puede ayudar o no a revertir por completo el efecto de la arritmia listo si no lo revierte por completo e incluso la arritmia no disminuye ni siquiera en frecuencia cardíaca debemos de considerar entonces la cardioversión listo que bueno Miguel les platicaba que era de 25 joules hay algunas bibliografías por ejemplo esta esta de este esquemita nos dice que es a partir de 50 a 100 joules para el flotter auricular y de 100 a 200 joules para la fibrilación auricular listo repetir si es necesario a 100 200 o 300 joules también depende si tenemos un desfibrilador monofásico o bifásico pues sabremos las dosis correctas bien lo que si es importante y de nueva cuenta es que cuando vayamos a hacer una cardioversión usualmente el paciente está consciente es decir está despierto si tiene alteraciones pero sigue despierto bien entonces tendremos que administrar un sedante y un analgésico antes de la cardioversión porque esto va a ser muy doloroso para el paciente ok en este procedimiento en específico si lo vamos a ver como en las películas vale el paciente va a estar pues a lo mejor somnoliento o demás pero cuando tú le das la descarga el paciente si va a saltar e incluso hasta va a subir las manos y se va a quedar así como como tieso un poco ok porque pues porque lo estás electrocutando básicamente listo entonces es importante que sepas esto por eso se les tiene que dar sedante y analgésico para que le disminuamos disminuyamos perdón el dolor y las molestias que esto le puede ocasionar vale en cambio el paciente que desfibrilamos pues ese va a estar inconsciente va a perder la conciencia usualmente entonces ese paciente no nos preocupamos tanto por la sedación y analgésico lo podemos ver después pero en el momento el choque va directo listo entonces mucho ojo con eso nada más hay que tenerlo en cuenta que más pues nos dice específicamente de que bueno igual si la fibrilación es de más de 48 horas pues primero se debe de anticoagular listo es importante con heparina o heparinas de bajo peso molecular listo hasta llegar a los niveles que Miguel les había comentado de 2 a 3 de INR y entonces considerar la cardioversión monofásico de 100 a 200 joules y cardioversión bifásica de 100 a 120 joules es importante de nuevo la monofásica como su nombre lo dice solamente tiene una pala una paleta es la que va a funcionar la que va a dar el choque usualmente es la que va arriba la del lado derecho y viaja de arriba hacia abajo de derecha a izquierda ¿listo? es decir en diagonal viaja el choque para que la otra pala está haciendo tierra ¿vale? que le llamamos así en la parte eléctrica está haciendo tierra está siendo neutral digamos para que pueda recorrer esa distancia del choque en el caso de una bifásica no porque ambas palas dan la misma potencia de choque entonces si yo estoy con un desfibrilador bifásico y lo coloco a 100 pues también le voy a dar 200 joules a final de cuentas porque doy 100 con la pala derecha y 100 con la pala izquierda ¿listo? por eso es que las dosis son un poco menores y aquí nos dice que nos podemos ir hasta 120 joules es decir 240 si fuera monofácil ¿están de acuerdo? entonces programamos 120 joules entonces damos 120 con el derecho 120 con el izquierdo y aquí va a pasar algo muy muy padre porque el choque del lado derecho va de derecho a izquierda de arriba hacia abajo y el otro va de izquierda a derecha de abajo hacia arriba y va a ser un círculo digamos la energía eléctrica y eso va a condicionar que tengamos mejor éxito con estos desfibriladores por eso en la actualidad se recomienda ¿verdad? que la mayoría de las instituciones tengamos un desfibrilador bifásico ¿listo? y nada más tener en cuenta pues esas consideraciones ¿bien? vamos a platicar ahora un poco acerca de estas extrasístoles estas extrasístoles ventriculares y ustedes vean ahí cómo se ven estos trazos ¿no? estos trazos de extrasístoles ventriculares un latido prematuro ventricular con una pausa compensatoria y puede presentarse pigeminismo trigeminismo en dupletas en tripletas cuatro dupletas incluso aisladas y de diferentes focos ectópicos van a decir bueno a ver otra vez otra vez bien las extrasístoles ventriculares son un latido prematuro de los ventrículos por eso la característica que tienen es muy específica es decir es un QRS distinto al QRS normal aberrado ancho feo ¿bien? eso es bien importante ahora ¿a qué se refiere vigeminismo? y vamos a ver en la imagen el tercer ejemplo del trazo ¿ok? es decir el que está hasta abajo incluso ahí dice vigeminismo ¿bien? y entonces este vigeminismo este vigeminismo ¿listo? lo que va a ocasionar es que vean un latido normal y después una extrasístole otro latido normal otra extrasístole eso es un vigeminismo es decir un latido normal y una extrasístole ¿qué es trigeminismo? trigeminismo es dos latidos normales o una extrasístole ¿bien? como por ejemplo aquí que dice multifocal pues aquí es un latido normal un latido normal extrasístole ¿bien? eso eso si fuera continuo se llamaría trigeminismo ¿bien? entonces es importante dupletas vean aquí dice unifocal y pareada es decir es del mismo foco ectópico pero aparece dos veces seguiditas latido normal latido normal latido normal extrasístole extrasístole pausa compensatoria latido normal y extrasístole esto que aparece así se llama dupleta o pareada como ustedes quieran llamarlo yo les digo dupleta ¿bien? multifocal veamos este ejemplo estas extrasístoles de aquí son como las de aquí arriba ¿están de acuerdo? de una característica específica después un latido normal otro latido normal y otra extrasístole totalmente distinta ¿bieron? esta tiene una R muy pequeña y una S profunda y aberrada este tiene una R ancha y una S profunda y también el segmento ST se ve feo ¿no? en teoría entonces y veamos la siguiente es digamos parecido pero no es igual entonces estos son de un foco ectópico estos son de otro foco en otra zona ectópica de los ventrículos y este es en otra zona totalmente distinta ¿listo? pero todas están generando impulsos eléctricos que están generando esta extrasístole ventricular ¿bien? veamos otros ejemplos miren bueno hay características ¿no? vamos a decírselas primero usualmente el ritmo es regular ¿no? el ritmo subyacente es decir el ritmo normal del paciente es regular la irregularidad se presenta cuando aparece la extrasístole vaya por lógica ¿listo? los intervalos RP presentes cuando las ondas P se relacionan con las extrasístoles ventriculares por lo general después de ellas aproximadamente .20 segundos ¿no? es decir este se modifican ¿bien? se vuelven un poco más largas el intervalo RR son desiguales donde está la extrasístole ¿bien? y el lugar de origen pues es el marcapaso sectópico en los ventrículos aquí tenemos otros ejemplos vean la primera dice extrasístoles multifocales más de una forma de nueva cuenta esta vean es una que está muy positiva y esta está negativa y cambia ¿no? esto sería la onda T y esta sería la onda T de esta extrasístole estas extrasístoles nunca van a tener onda P eso es importante es para identificarlas bueno de primera instancia el QRS averrado totalmente distinto al QRS normal la segunda causa que no hay onda P antes de la extrasístole y la tercera la pausa compensatoria es decir ocurre este latido y ocurre una pausa para que otra vez comience el latido normal del corazón bien ok esta de nuevo es una multifocal más de una forma bien ahora veamos la segunda dice taquicardia ventricular acaray pero si me estás hablando de extrasístoles bueno a partir de las tripletas tripletas es decir tres extrasístoles continuas en algunas bibliografías en algunas otras no dice que a partir de cuatro pero la gran mayoría ha llegado al consenso que a partir de tres extrasístoles continuas se considera taquicardia ventricular no sostenida bien y esa taquicardia ventricular se puede ver así vean latido normal dupletas una extrasístole dos extrasístoles latido normal latido normal y una dos tres cuatro listo eso es una taquicardia ventricular no sostenida sale de la taquicardia ventricular y regresa al ritmo normal eso puede llegar a pasar bien también es común verlo en pacientes que tengan alteraciones hidroelectrolíticas por ejemplo listo entonces ojo ahí y el vigeminismo vean de nueva cuenta un latido normal una extrasístole un latido normal una extrasístole lo mismo latido normal extrasístole y cada extrasístole vean tiene su pausa compensatoria listo eso es importante entonces estas las vamos a poder encontrar de diferentes formas tamaños muy anchas muy aberradas muy altas muy negativas este ondas t vean también es importante que hagamos esta lógica listo vean el qrs en este caso en el primer ejemplo el qrs es muy negativo y la onda t en este caso es positiva aquí se ve arribita vieron lo mismo qrs muy negativo onda t positiva ahora vamos al otro ejemplo qrs muy positivo onda t negativa bien eso es importante en una extrasístole el latido previo digamos es normal y este cambia si el qrs es negativo la onda t va a ser positiva y si el qrs es positivo la onda t va a ser negativa de nuevo veamos este ejemplo muy positivo onda t negativa negativo onda t positiva esto lo mismo aquí son positivos la onda t es negativa de acuerdo y aquí veamos es muy negativo y la onda t o el segmento st vean es muy positivo eso nos habla de nueva cuenta de que es la extrasístole entonces ya vimos cuatro datos importantes cierto qrs averrado no existe onda p previa a la extrasístole tienen una pausa compensatoria y si el qrs es positivo la onda t negativa si el qrs es negativo la onda t es positiva bien inversamente proporcionales entonces esto es importante así vamos a identificar las extrasístoles ventriculares y estas extrasístoles ventriculares son muy comunes también en los pacientes no son arritmias como tal son trastornos de la conducción de los estímulos propiamente y estas si pueden generar arritmias a partir de aquí pueden aparecer arritmias como esta que sigue aquí que es la famosa taquicardia ventricular y la taquicardia ventricular puede ser sostenida que dure más de 30 segundos listo o no sostenida que dure menos de 30 segundos como ya vimos en el ejemplo de las cuatro extrasístoles y vean dos imágenes de cómo pudiera observarse una taquicardia ventricular bien no siempre se va a ver igual no siempre vamos a tener la certeza de que sea una taquicardia ventricular listo y vean por ejemplo en el ejemplo que es de color blanco bien aquí vean tiene bueno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y de repente como que sale listo vieron sale de la taquicardia ventricular hay un latido normal otro latido normal y vuelve a caer otra extrasístole y se vuelve a empezar a generar la taquicardia listo constante o sea dos tres latidos normales taquicardia ventricular puede ser sostenida o no vuelve otra vez lo normal cinco seis diez latidos normales y otra vez la taquicardia y así va a estar constantemente este paciente necesitan marcapasos bueno un desfibrilador automático implantable que es un tipo de marcapasos específico para este tipo de arritmias bien o veamos este otro donde pues aquí podemos observar que hay una onda T o sea la onda T si la podemos ver pero vemos los complejos QRS bien aberrados muy anchos muy feos listo entonces esto tendremos que evaluarlo muy bien la clínica del paciente y ver cómo está latiendo los ventrículos para ser específicos porque esta si la pudiéramos confundir bien con esa arritmia que les comentaba hace un instante y con Gibram también de esa arritmia supraventricular con conducción aberrada listo esta si la pudiéramos llegar a confundir y yo desfibrilo a mi paciente a lo mejor porque no sé y llego y lo desfibrilo rápidamente entonces le puedo ocasionar asistolia ¿no? entonces mucho ojo con esto y de todas maneras debemos de actuar muy rápido en este caso esta si es una taquicardia ventricular por eso la colocamos pero pudiera ser que así se vean las taquicardias supraventriculares de conducción aberrada ¿vale? entonces nada más es un ejemplo para que lo verifiquen vean este también es un trazo de taquicardia ventricular monomórfica para ser específico es decir casi todas las ondas que se ven aquí casi todas son iguales o tienen casi las mismas características monomórficas y eso nos habla de una taquicardia ventricular monomórfica entonces ya vimos tres tipos taquicardia ventricular sostenida ¿listo? mayor a 30 segundos de duración taquicardia ventricular no sostenida menor a 30 segundos de duración pero además de cualquiera de las dos situaciones puede ser una taquicardia ventricular monomórfica o una polimórfica ¿bien? esta es otra taquicardia ventricular se llama torsade de pointes es una taquicardia ventricular que le llamamos helicoidal ¿por qué? porque genera bueno la forma del trazo vean como están ondas altas después se hacen pequeñas y después vuelven a ir creciendo poco a poco y se vuelven a ser pequeñas hace la forma de una helicoidal ¿no? como si fuera en zigzag vaya ¿listo? entonces esto es importante esta específicamente esta ahí va el tip esta solo se resuelve con sulfato de magnesio ¿bien? con otro medicamento no vamos a solucionar nada esta no se desfibrila ¿bien? solo se resuelve con sulfato de magnesio entonces por una hipomagnesemia severa puede ocurrir esta arritmia ¿bien? esta de aquí tendremos que ver si el paciente tiene pulso o no tiene pulso ¿listo? si el paciente tiene pulso lo tenemos que cardiovertir aunque sea taquicardia ventricular pero tengo que cardiovertir porque tiene pulso entonces debo desincronizar ¿no? mi desfibrilador para que cuando caiga el choque caiga en el lugar correcto y pueda revertir el ritmo de taquicardia ventricular al ritmo base del paciente al menos ¿no? idealmente a un ritmo sinusal pero si no se puede pues al menos al ritmo base del paciente ¿ok? y el otro que no tiene pulso entonces ese sí lo debo de desfibrilar porque como no hay pulso no hay con qué pues coordinarte entonces tú le tienes que dar el choque lo más pronto posible ¿bien? pero ¿cómo? pues siguiendo por ejemplo nuestros algoritmos de la atención a los pacientes con paro cardiorrespiratorio ¿no? identificando todo lo que lo que tenemos que valorar ese es el torsada de pointes y vean estas son algunas características como les dije hay taquicardia ventricular monomórfica hay taquicardia ventricular bidireccional ¿no? y hay taquicardia ventricular polimórfica muchos términos ¿listo? específicamente vamos a buscar que tenga pulso o no tenga pulso ¿listo? eso es la clave para darle tratamiento específico entonces frecuencia más de 100 latidos por minuto entre 150 y 200 latidos ventriculares no hay latidos auriculares aquí solamente ventriculares el ritmo es usualmente regular la onda P no existe el intervalo PR tampoco los RR son iguales porque pues es un ritmo regular el complejo QRS supera los .20 segundos o 200 milisegundos y está muy aberrado muy ancho y suelen estar distorsionados y aberrados ¿no? lo que les decía y el origen pues comienza con un marcapasos ectópico de las ramas del ASDGIS la red de Purkinje o el miocardio ventricular que es un marcapasos ectópico una extrasístole ¿listo? que cayó en un espacio anatómico que no debía caer por ahí Jonathan les volvió a platicar un poco acerca del potencial de acción transmembrana y ese potencial de acción transmembrana es el que nos ayuda a entender esto ¿no? en qué espacio específicamente de ese potencial de acción cayó un latido extra ¿no? o un estímulo extra que generó una taquicardia ventricular ¿bien? entonces la monomórfica pues es que todas como les platiqué son casi del mismo tamaño forma y dirección casi idénticas puede variar poquitito pero llevan digamos la misma forma la taquicardia bidireccional es que algunos complejos son positivos algunos son negativos ¿listo? o algunos son muy altos y algunos son muy bajos pero van así o sea uno alto uno bajo uno alto uno bajo ¿qué quiere decir? que a lo mejor hay dos zonas ectópicas y esas dos son las que están generando la taquicardia ventricular ¿bien? pero en el caso de la polimórfica es que todos absolutamente todos son diferentes en tamaño forma y dirección entonces puede ser que uno sea positivo muy alto uno negativo uno redondeado uno chato uno muy ancho uno muy este negativo ¿vale? entonces puede ser de múltiples diferentes focos ectópicos y que esto pues bueno nos habla de que la situación es un poquito más grave ¿no? entonces monomórfica probablemente la podamos resolver rápido muy común que tengan pulso también eso es importante los monomórficos en taquicardia ventricular en cambio de los otros dos si es muy común que no tengan pulso entonces tengamos que desfibrilar de todas maneras siempre es importante corroborar el pulso de los pacientes ¿qué causas van a generar esta taquicardia ventricular? bueno la American Heart Association nos da las famosas Hs y T's ¿ok? que pues bueno son causas de este tipo de ritmos entonces vamos a hablar de enfermedad arterial coronaria particularmente el síndrome isquémico coronario agudo que viene acompañado de hipoxia o acidosis y entonces aquí ya tenemos tres de esos puntos de Hs y T's el primero es trombosis coronaria o síndrome isquémico coronario agudo ¿bien? esa es una T la segunda que es las otras dos son Hs que la primera es la hipoxia ¿ok? es una de las Hs y la segunda es la acidosis que lo vamos a transformar a hidrogeniones ¿ok? y eso es la segunda H entonces tenemos dos Hs y una T en el primer punto miocardiopatía de cualquier tipo hipertrófica dilatada hipertensiva de takotsubo todas las miocardiopatías pueden ocasionar taquicardia ventricular cardiopatías congénitas también prolapso de la válvula mitral también hipertrofia del ventrículo izquierdo que bueno como les digo puede ser ya una miocardiopatía o secundario a otro proceso patológico valvulopatías insuficiencia cardíaca congestiva intoxicación digitálica prolongación del intervalo QT ¿listo? y vamos con las otras Hs ¿listo? bueno una más que sería la hipocalemia en este caso hipocalemia que sería una H más de las causas de paro cardiorespiratorio comunes y extrasístoles ventriculares el famoso fenómeno R sobre T ¿ok? eso es lo que va a generar taquicardia ventricular entonces vean son bastantes causas y algunas son bastante comunes como el síndrome isquémico coronario agudo ya sea con acidosis hipoxia o hipocalemia ¿listo? y entonces esto nos puede ocasionar taquicardia ventricular mucho ojo con esto bien ritmo letal ritmo que puede comenzar con pulso pero que si yo no lo atiendo de manera emergente va a terminar siendo un ataque y ventris impulso y entonces va a ser mucho más complejo revertir la situación clínica del paciente bien y veamos este que es el ritmo más grave de todos en general ¿no? de los que tienen líneas digámoslo así en el trazo electrocardiográfico que es la fibrilación ventricular como la fibrilación auricular que platicábamos hace un instante la fibrilación ventricular ahora lo que fibrila lo que vibra lo que no logra hacer la contracción son los ventrículos entonces si el ventrículo no funciona no va a haber sangre hacia la aorta ni hacia las arterias coronarias y del lado derecho no va a haber sangre hacia los pulmones para que este se pueda intercambiar ¿no? gases y regrese la sangre oxigenada al lado izquierdo entonces no va a haber esa posibilidad el paciente prácticamente está en paro cardiorrespiratorio ahora si ¿no? o sea no hay no hay un movimiento del corazón el paciente pierde la conciencia no tiene pulso y tendremos que actuar rápidamente es un ritmo caótico de origen ventricular usualmente conduce rápido ¿no? al inicio muy rápido y puede tener frecuencias muy altas pero poco a poco va a ir con bradicardia es decir poco a poco va a ir disminuyendo la frecuencia cardíaca y tenemos aproximadamente de dos a tres minutos en lo que pasa esto disminuye la frecuencia cardíaca hasta que se vuelva asistolia se vuelve más compleja la situación bien entonces este es de emergencia lo más emergente que podamos encontrar ¿listo? es un ritmo de paro cardiorrespiratorio entonces lo mismo no hay ondas P no hay intervalos propiamente ni siquiera los RR porque aquí esto que se ve aquí ni siquiera son no son QRS nada más son ondas que están ahí apareciendo de cualquier lugar ¿no? pero ni siquiera representan un QRS eso también es la diferencia a la taquicardia ventricular ¿bien? y entonces no hay nada solamente hay líneas caóticas ¿listo? ondas caóticas que no sabemos qué representan ¿bien? y entonces esas van a tener una frecuencia entre 300 hasta 500 veces por minuto de forma descoordinada desincronizada y caótica como lo hemos mencionado ¿bien? no va a haber intervalos no va a haber complejos este van a estar totalmente ausentes no hay onda P obviamente el origen pues bueno son múltiples zonas ectópicas en la red de Purkinje y el miocardio ventricular ya no estamos en el as de Gis ¿no? ni en la rama derecha e izquierda sino ya estamos directamente en las fibras de Purkinje o en el miocardio ventricular por eso es que el QRS está totalmente aberrado y no sabemos si eso no es bien las causas pues de nueva cuenta el Zika ya habíamos platicado con hipoxia o acidosis ¿listo? es decir esas mismas tres causas pues bueno las vamos a poner aquí de H's y T's miocardiopatías las mismas prolapsos auricular mitral traumatismo cardíaco abierto o cerrado y aquí nosotros lo vamos a traducir ¿verdad? a taponamiento cardíaco agregándole otra T ¿verdad? de las causas de paro cardiorrespiratorio taponamiento o tamponade cardíaco trombosis coronaria y vean hipoxia importante H acidosis o hidrogeniones H desequilibrios hidroelectrolíticos como hipo o hipercalemia ambos espectros pueden generar fibrilación ventricular le agregamos otra ¿no? llevamos tres H's y dos T's ¿listo? intoxicación digitálica o por procainamida electrocusión accidental intento ineficaz al desfibrilar es decir estaba en taquiventri no desfibrilé bien y pasó a fibrilación ventricular ¿bien? entonces se nos puede complicar más la situación ¿listo? entonces mucho ojo con esto y el fenómeno R sobre T también puede ocasionar fibrilación ventricular entonces ojo de nueva cuenta con todo esto vean aquí tenemos una hay dos tipos de fibrilación ventricular aquí la bibliografía es española entonces nos pone ventricular bueno fibrilación ventricular burda pero ustedes la van a poder encontrar como fibrilación ventricular gruesa cruza bien y vean las ondas pues son un poco más grandes en teoría ¿listo? y la fibrilación ventricular fina donde pues nada más se ven ondas pequeñitas constantes de diferentes tamaños diferentes direcciones y demás y esto pues obviamente nos preocupa muchísimo de nueva cuenta ¿no? sobre todo cuando esto está muy finito nos preocupamos un poquito más porque puede evolucionar a esto asistoria y la asistoria prácticamente como su nombre lo dice es A significa sin sístole ¿no? sin latido cardíaco entonces no hay latidos cardíacos aquí no hay latidos ventriculares para ser específico ¿ok? pudiera existir la onda P pudiéramos ver 400 ondas P pero si ninguna conduce a un QRS el paciente está en asistoria está muerto prácticamente tendremos que regresarlo a la vida con las maniobras del RCP si es que fuera posible ¿sí? en algunas ocasiones lo es en algunas ocasiones no pero es importante que lo conozcamos no hay un QRS en este ritmo se ve así una línea isoeléctrica completamente en todas las derivaciones desde D1 D2 D3 ABR ABF ABL P1 B2 B3 P4 B5 y B6 ¿listo? entonces muy muy importante así es una asistoria no hay más que decir de la asistoria ¿bien? ¿cómo lo vamos a tratar? RCP no hay más RCP y adrenalina aquí no se desfibrila nada porque si tú desfibrilas una asistoria prácticamente estás condenando al paciente a que sí se muera ¿bien? ojo con esto y esto esto es lo más preocupante que nos puede pasar actividad eléctrica sin pulso ¿por qué? porque vamos a ver un trazo como este de aquí que se ve medio raro ¿ya vieron? unos QRS normales y de repente uno como muy averrado o podemos ver un trazo como el de abajo que pareciera como una aleta de tiburón ¿están de acuerdo? como una aleta de tiburón ¿pero qué creen? que estos estos trazos ninguno es el más común en la actividad eléctrica sin pulso el más común es que se vea un ritmo sinusal bonito como de los libros ¿listo? un ritmo sinusal igualito a lo de los libros ¿bien? y entonces vemos que ahí está y el monitor nos está marcando que está tanta frecuencia cardíaca pero obviamente el paciente no tiene presión arterial ¿no? eso nos habla de que pues el sistema de conducción sigue trabajando pero no tiene el impulso suficiente para generar una contracción una sístole por lo tanto si no hay sístole no se genera pulso y no hay presión arterial y el paciente también está prácticamente muerto y tendremos que hacer maniobras de RCP adrenalina para tratar de regresarlo a la vida es un poquito complejo porque pues aquí nos habla de que el corazón ya está dando las últimas ¿no? es decir está aventando digámoslo así ¿no? de manera un poco más este popular ¿no? está aventando los últimos estímulos que tiene entonces mucho ojo con esto es importante nunca confiarnos solo en la frecuencia cardíaca siempre es importante monitorizar continuamente la presión arterial de nuestros pacientes ¿listo? entonces onda P puede existir o estar abolida como les dije usualmente se ve como un ritmo muy bonito ritmo regular frecuencia cardíaca pues aquí dice de 20 a 40 pero como les platico usualmente es normal o sea de 60 a 100 latidos por minuto el intervalo PR puede o no existir y el complejo QRS puede estar normal o puede estar ancho ¿listo? entonces este tampoco se desfibrila solamente RCP y adrenalina ¿ok? entonces Miguel ya les explico un poco cómo es que funciona la la cardioversión les vamos a pasar la presentación ya me la envió hace un rato me llegó la notificación para que se las podamos hacer llegar y pues nada más volver a comentar la cardioversión la utilizamos en ritmos supraventriculares y fibril y taquicardia perdón ventricular con pulso ¿ok? entonces todo aquel ritmo que tenga pulso y que esté causando inestabilidad hemodinámica en el paciente yo puedo utilizar la cardioversión todo aquel ritmo que no tenga pulso listo pero que no esté en asistolia entonces puedo utilizar la desfibrilación ¿ok? entonces taquiventris impulso fibrilación ventricular desfibrilamos ¿vale? son las únicas dos arritmias que podemos desfibrilar no hay más de nuevo es importante que lo tengamos en cuenta ¿bien? ojo ahí y pues bueno generar el papel de nosotros como profesionales de enfermería para identificar arritmias para tomar un electrocardiograma es bastante importante como les he comentado a lo largo del diplomado pues es mucha información a veces el tiempo no nos da ¿no? porque literalmente no nos da por eso es importante que ustedes con la información que nosotros les proporcionemos también cumplan con esa situación autodidacta en casa y busquen repasen y estudien ¿bien? para poder completar el proceso educativo que nosotros les queremos brindar ¿bien? entonces el electrocardiograma no se domina en dos clases ni con lo que les explicó Johnny la clase pasada ni lo que nos ayudó a explicarnos Gibram y Miguel hace un rato y lo que les he explicado yo tanto la clase anterior como esta no se domina así de sencillo ¿listo? Gibram y su servidor tenemos aproximadamente bueno él yo creo que tiene un par de años más no sé tal vez siete años como muy enfocado en esta parte de la cardiología ¿listo? sobre todo pues porque él estudió en el instituto y tuvo ahí algunas actividades extras y prácticas y demás y su servidor pues yo llegué en el servicio social a ese lugar ahí nos conocimos justo Gibram y yo porque somos de la misma generación de pasantes del instituto y pues bueno yo ya llevo por ejemplo cinco años ¿no? inmerso en esto pero por ejemplo Miguel que les vino a platicar pues Miguel ya tiene más de 20 años que se dedica al área cardiológica ¿no? entonces y aún así de repente sabemos que debemos de seguir en constante capacitación ¿no? como ellos se los comentaron y que es importante al menos poder identificar que esto no es normal esto no es un ritmo sinusal y a partir de ahí comenzamos a identificar poco a poco con práctica lo que encontramos como en el curso de electro que tuve apenas de electro básica también para profesionales de enfermería pues es importante que busquen por ejemplo en internet cardioteca.com y esto me parece que es .com o .org no me acuerdo bien pero bueno le ponen ahí en google cardioteca los va a redirigir a una página de cardio se los voy a compartir en la plataforma de classroom y tienen múltiples múltiples electrocardiogramas que suben constantemente junto con un caso clínico y les preguntan qué hay que hacerle y cómo hay que hacerle bueno si ustedes quieren participar ahí está bien si no solo pueden descargar los electrocardiogramas e irlos revisando poco a poco esto es práctica y si no lo practicamos continuamente pues no va a funcionar vean aquí les dejo también otras bibliografías listo que nos pueden ayudar a corroborar toda la información que se les ha brindado y que pues vean son bastantes son libros importantes y que bueno hay que ir tratando poco a poco bien les quiero compartir rápido los últimos minutos este también que les vamos a proporcionar en la plataforma para que ustedes lo tengan este libro de algoritmos listo para la atención a los pacientes con arritmias este libro de algoritmos es justo de las guías de la American Heart Association del 2020 ok estas guías las actualiza la American Heart cada 5 años entonces la última actualización fue en el 2020 hasta el 2025 vendrán los nuevos algoritmos en donde probablemente hagan algunas modificaciones a veces son mínimas pero las hacen ok pues aquí quienes nos compartieron esto que fue Elena Plaza Moreno que se dedica a su página de urgencias y emergencias que así se llama listo entonces nos dice recopilación de algoritmos oficiales propiedad de la AJA o sea y aquí lo pone ¿no? o sea es dándole todo el crédito a la AJA y nada más como un material de apoyo incluso si ustedes es un PDF interactivo ¿listo? entonces o pueden escanear el QR o darle click vean cómo se modifica mi cursor ¿no? aquí es una flechita y aquí se vuelve una mano entonces si tú le das click aquí te va a redirigir a un video en el cual pues ella te explica los algoritmos entonces también lo pueden visualizar de esa manera o solamente leer los algoritmos ¿listo? vienen vienen este todos creo yo bastante complejos miren iniciamos con el algoritmo de paro cardiorrespiratorio en el adulto ¿bien? y vean tenemos al algoritmo de retorno a la circulación espontánea que sería este segundo ¿listo? es decir yo ya saqué a mi paciente de paro cardiorrespiratorio ¿qué tengo que hacer a partir de ese momento? es este algoritmo ¿bien? además vamos a complementar en la cuestión de adultos para el consumo de opiáceos cuando tengamos pacientes con con intoxicaciones por opiáceos ¿cómo vamos a actuar? tanto para reanimadores legos es decir aquellos que se encuentran fuera del ámbito hospitalario como los reanimadores profesionales de la salud que nos encontramos dentro de los ámbitos hospitalarios ¿ok? y además viene también un enfoque vean para el neuro pronóstico multimodal es decir entre más hagamos este o mejor hagamos nuestro RCP y retornemos mucho más rápido a la circulación espontánea vamos a tener pues probablemente menos problemas neurológicos ¿no? es una gráfica que nos lo ha representado aquí están vean las cadenas de supervivencia tanto para adultos intra y extra hospitalaria tenemos el algoritmo de soporte vital avanzado para el embarazo ¿listo? y más abajo vienen los los algoritmos de soporte pediátrico vean pediatría algoritmo de paro cardíaco de taquicardia pediátrica de bradicardia pediátrica viene aquí una tablita que nos regala la American Heart también para valorar ¿no? el posparo cardíaco pediátrico las cadenas pediátricas que son de color moradito ¿listo? y vean aquí abajo tenemos todavía más aquí hay algunos puntos que nos vuelve a comentar y algoritmo taquicardia de adultos ¿listo? entonces también viene aquí el algoritmo de taquicardia en adultos que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y algoritmo de bradicardia en adultos ¿ok? viene más información y esto se los vamos a compartir ahí en la plataforma para que lo puedan tener a la mano lo pueden descargar en sus celulares un pdf y si llegaran a tener alguna duda o algún proceso difícil pues bueno los pueden ir repasando poco a poco ¿listo? entendiendo la electrocardiografía y entendiendo qué tenemos que hacer con cada ritmo cardíaco pues podemos salvar una vida la American Heart dice que es por la vida entonces yo les complemento es por la vida de sus pacientes es por la vida de sus compañeros de trabajo y es por la vida de sus familiares ¿vale? entonces pues nos vemos la próxima clase el día 25 de septiembre vamos a iniciar con los factores de riesgo cardiovascular el flujo sanguíneo coronario vamos a ahondar un poco en las arterias coronarias estaremos viendo la patología isquémica ¿bien? infarto de miocardio angina de pecho este va a estar muy padre tendremos invitados también de primera línea la enfermera especialista cardiovascular Lourdes Gabriela Tapia García que también fue compañera mía en el servicio social en el Instituto Nacional de Cardiología y después ella hizo su especialidad y también el enfermero especialista David Macías Ayala que actualmente es jefe de enfermería del Instituto Nacional de Cardiología ¿vale? entonces tenemos invitados de lujo para ustedes y vamos a tratar de complementar la información que ellos nos brinden con su servidor ¿vale? recuerden que si llegan a tener alguna duda alguna pregunta pues bueno en la plataforma de Classroom pueden realizarla para que se las podamos resolver por ahí he dado algunas respuestas específicas ¿listo? entonces por favor revísenlas y lo más pronto posible entreguen sus tareas ¿vale? nos vemos el próximo lunes que tengan una excelente noche